Una nueva actividad en el marco de la cocina de la profesión, un ciclo de charlas que viene organizando justamente la licenciatura en comunicación social en esta oportunidad, con una temática que nos mantiene ocupados en el último tiempo, al menos en los últimos meses, que se titula ¿Qué pasa con la ley de servicios de comunicación audiovisual? Acá lo corregimos para que no empecemos con las discusiones sobre la ley de medios o no, pero bueno, como usualmente es conocida ley de medios, pero aquí le vamos a llamar como es correcto, ley de servicios de comunicación audiovisual. En unos instantes nos van a estar acompañando parte del panel que está subiendo las escaleras en estos instantes pero ya tengo a mi lado parte de los integrantes del panel, me refiero a Luis Lázaro, quienes no lo conocen docente de Derecho de la Comunicación en las Universidades de Avellaneda y Moreno, ex funcionario de Organismo de Aplicación de la Ley autor de la batalla de la comunicación y geopolítica de la palabra, algunos de los títulos que ha publicado Damián Loretti, a mi lado, es abogado, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid profesor de grado y posgrado en Derecho a la Comunicación, entre otros cargos es vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, tuvo allí su rol como cofundador de la coalición por una comunicación democrática Luis Lozano también nos acompaña, docente de Derecho de la Información de la UBA, subdirector de Comunicación de la Procuración General de la Nación y coautor con Damián Loretti, del título El Derecho a Comunicar. Y también nos va a estar acompañando Graciana Peñafort, abogado, coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, principal defensora de las audiencias de la Corte Suprema que definieron la plena constitucionalidad de la norma, y un hombre de la casa, también el protagonista de las audiencias ante la CID, Daniel Badenes, quien es docente de aquí de esta casa, periodista también de La Pulseada y Radio Futura, y presidente de la red de carreras de comunicación social y periodismo, Redcom. Vamos a arrancar nomás con las intervenciones, vamos a dar un espacio, un tiempo estimado de las intervenciones personales de quienes me acompañan, y después vamos a dar lugar a las preguntas, consultas, debates que surjan de ustedes que están allí del otro lado, con la idea de no solamente tener un diagnóstico, sino frente al nuevo escenario, ver cuáles son las alternativas de construcción de nuevas realidades en relación a la comunicación audiovisual. Así que vamos con Luis Lázaro, a quien le agradecemos que en este momento tendría que estar también dando clases en su materia y nos acompaña aquí gentilmente. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias a la Universidad de Quilmes, que siempre tiene la generosidad de invitarnos y compartir estos debates y estos cambios de impresiones y de perspectivas con ustedes. Les pido disculpas anticipadamente porque efectivamente al cabo de la exposición me voy a tener que ir a atender la comisión en la carrera de periodismo en Avellaneda, pero bueno, no quería desaprovechar la ocasión para que pudiéramos charlar un poquito sobre este tema que está en la agenda por múltiples razones. Específicamente lo está entre otras cosas porque acabamos de tener una instancia muy importante en relación con este tema que fue la audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar graves modificaciones que afectan sustancialmente el espíritu, la letra, el contenido, la impronta de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Yo no me voy a referir tanto a los aspectos jurídicos, técnicos, tenemos aquí un panel de lujo con especialistas en Derecho de la Comunicación, gente que ha trabajado tanto en la elaboración como en la defensa de la ley, así que ellos seguramente van a poder dar cuenta del punto de vista jurídico de cuáles son las afectaciones que ha producido el nuevo gobierno a partir de fines del año pasado con estos decretos que no eran ni necesarios ni urgentes y que respondían a una simple intención de captura política de los órganos de control de la comunicación en nuestro país. Pero a mí me gustaría tomarme alguna licencia para enfocar dos cuestiones que a veces no están tan presentes y a mí me gustaría que lo hagamos en este contexto de reflexión entre estudiantes, docentes, graduados, respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual y de lo que fue en términos de, digamos, su concepción, su impronta como herramienta de transformación de la comunicación en nuestro país y como una herramienta también para ponerla al servicio de un nuevo modelo político de inclusión, de democracia, etc. Bienvenida, Graciana. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro. Y entonces, digamos, seguramente también Damián, que ha estado presente activamente en esta audiencia en Washington con la Comisión Interamericana, también podrá transmitirles algunos detalles sabrosos de backstage, de lo que fue un poco la puesta en escena de esta pulseada, entre una representación que genéricamente podríamos decir es la sociedad civil de nuestro país en una desigual pelea con, digamos, un gobierno que arranca justamente, como les decía, modificando aspectos sustanciales por decreto. ¿Y por qué digo que algunas de estas reformas apuntan al corazón o a la impronta más sensible de la ley? Porque tienen que ver con el esquema de participación que caracterizó todo el proceso de gestación de la ley. Esto arranca en el año 2004, cuando la coalición por una comunicación, por una radiodifusión democrática, pone sobre la mesa una agenda de 21 puntos para terminar con la ley de la dictadura y consagrar un nuevo estatuto de comunicación en nuestro país. Y tiene todo un desarrollo que termina expresándose tanto en la sanción en 2009 por parte del Congreso, como en la puja posterior, sobre todo con uno de los actores políticos y económicos más importantes en contra de este proceso, en contra de la democratización de las comunicaciones que ha sido el Grupo Clarín. Proceso en el cual fue la Corte Suprema de Justicia, justamente por la fortaleza jurídica que esta norma tenía en su respeto por los principios del derecho internacional, de los pactos internacionales, que tuvo que, digamos, consagrar la plena constitucionalidad de la ley. Ahora, el desafío, y me parece que este es un tema que nosotros debemos poder mirar desde una perspectiva también de autocrítica, digamos, es por qué no pudimos avanzar más, porque el desafío que se planteó acá fue que este actor social, que con más de 300 organizaciones, se constituyó de alguna manera en el protagonista de los foros, de las consultas públicas, de las movilizaciones que defendieron la ley, no pudo al cabo de este recorrido convertirse en un actor de la comunicación. Este sigue siendo el desafío que tenemos hoy, es decir, convertir el actor social, la sociedad civil organizada, esta relación, digamos, que ha sido tan fructífera en cuanto a las organizaciones populares y las universidades, entre actores del movimiento cooperativo y trabajadores de la comunicación, esta trama que fue posible, digamos, y que logró sostener esta disputa en los momentos más difíciles, incluso de la lucha judicial contra Clarín, no hemos logrado todavía que esto pueda traducirse en un actor comunicacional que fortalezca la democratización de la comunicación en nuestro país. Esa agenda es de alguna manera lo que la coalición deja abierta a partir de proponerse un nuevo debate en torno a una agenda de nuevos 21 puntos, donde se plantea que el derecho a la comunicación tiene que estar concebido como un reclamo, como una militancia, como una tarea que nos lleve a todas las plataformas a partir de las cuales, en el marco de la convergencia tecnológica, en el marco de nuevos dispositivos de comunicación, siguen planteando los mismos desafíos de siempre. Por lo tanto, desde esta convocatoria que hicimos el 3 de marzo en un congreso de todo el país de integrantes de la coalición por una comunicación democrática, en el Congreso de la Nación, donde se plantearon estos nuevos 21 puntos, desde allí también los exhortamos a que sean parte y sean protagonistas de este nuevo desafío que tiene que ver con salir a dar la disputa en todas las plataformas, incluyendo los nuevos dispositivos que la convergencia digital digital ha generado. Quiero simplemente cerrar dejando un poco el planteo de lo que, digamos, estos decretos plantean como problemática desde el punto de vista del actor económico y político que deja instalado en el mercado. Si hasta fines del año pasado la obligación jurídica del principal grupo multimedios del país era su adecuación en términos de 6 unidades independientes de negocios para cumplir con los máximos de mercado y los máximos de licencias que estaban previstos en esa norma, porque era una norma desconcentradora de la propiedad, lo que ha pasado con estos decretos es que consolidan un actor económico en la totalidad de su capacidad, digamos, de producción y de facturación, superando incluso en sus propios balances han pasado de cifras que estaban en los mil millones de dólares anuales de facturación cuando se sanciona la ley a 1.200 millones de dólares solamente en el sector de cable el año pasado. Es decir, lo que los decretos hacen es bloquear y consolidar o blindar ese poder económico y liberar las condiciones de mercado para que puedan avanzar. Por lo tanto digo, retomemos y recuperemos de estas tradiciones democráticas, políticas participativas, lo mejor que tenemos para seguir trabajando por la democratización de la comunicación, sepamos que estas disputas las damos ahora en un escenario más complejo desde el punto de vista tecnológico con actores fortalecidos por decisiones políticas, pero que nos deben seguir convocando a encontrarnos, a trabajar, a debatir y a organizarnos para seguir militando juntos por el derecho a la comunicación. Gracias. Bien, le proponemos a Graciana si quiere seguir con las intervenciones. Bueno, primero y principal, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la universidad por la invitación, a la gente de Redcom que fue quien me contactó. La verdad es que estamos acá, yo más que hablar tenía muchas ganas de escuchar lo que Damián Loretti y Daniel tenían para contarnos respecto a lo que había sido la audiencia ante la Comisión Interamericana, no porque no la fuéramos, no porque no la vimos, sino porque hay una cuestión en el ambiente que también da una pauta. Pero bueno, antes de escuchar lo que en este momento me parece como bastante relevante, sí me permito hacer con todos una reflexión respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y le aviso a los organizadores, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Basta de decir la Ley de Medios, no. Es increíble, dimos un montón de batallas, ganamos un montón de batallas culturales, pero el nombre se lo pusieron, ¿eh? Y como dice alguna vez, quien domina, domina. Pero, ¿qué es lo que me parece importante señalar en este punto? Tenemos una modificación normativa sobre una ley que todos conocemos cuál fue el proceso de elaboración, que no empieza solo con el anteproyecto, que a su vez fue discutido, que empieza con el regreso mismo de la democracia. O sea, siempre es importante resaltar que la dictadura ya en su periodo final lleva adelante una de las alianzas estratégicas que es con el sector mediático de la Argentina para consolidar la impunidad que iba a buscar luego por leyes de autoamnistía y que también iba a intentar instalar en el consenso de la población como lo que conocimos como la teoría de los dos demonios. Esta ley, fue una ley profundamente resistida por los sectores más progresistas, por los sectores universitarios, pero hay que también señalar que en este país se pudo juzgar a los jefes de la Junta, apenas regresó la democracia, pero hubo que esperar 25 años para poder cambiar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y porque tal vez el poder militar había realmente perdido entidad y no lo habían perdido así los medios, sino muy por el contrario, habían cobrado mayor entidad al calor de las políticas absolutamente irrazonables que se llevaron adelante en el país en los 90. Y además acompañados de una clase política que había jurado de la política y que entendía que una hora en un estudio de televisión les resultaba mucho más redituable que una hora de trabajo territorial. Es la política sin política, la política vacía. En ese contexto se volvió sumamente dificultoso plantear qué significaba la concentración de medios y los discursos hegemónicos en la Argentina hasta que pasaron en la Argentina algunos hechos que yo creo que fueron cruciales. Yo siempre señalo que un detalle, un hecho importante y que de alguna manera oradó el imaginario argentino fue la crisis causó dos nuevos muertos. Todos habíamos visto en televisión como la policía disparaba contra Costec y Santillán. La tapa de ese diario tan contradictorio a lo que todos habíamos visto por televisión en algún punto puso un signo de interrogación sobre la información que los medios transmitían a la sociedad respecto a la más dramática crisis que estaba sufriendo el país. Creo que otro hecho determinante fue indudablemente la discusión por la renta de las patronales del campo. Porque finalmente algunos intereses se desvistieron. A una prensa independiente dejó de ser independiente, nos dimos cuenta que no era independiente y algunas intenciones políticas de los discursos fueron groseramente expuestos en una discusión donde unos discutían derechos y redistribución de la riqueza y otros mera rentabilidad. Creo que la solución política fue muy importante y parte de esta solución política fue plantear un viejo reclamo de la sociedad civil que ya se había manifestado en la elaboración de los 21 puntos por una radiodifusión democrática y que finalmente tomó forma de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Reitero, el proceso que yo creo que es histórico, no se los tengo que contar, todos lo conocen. Sí me parece importante señalar que organismos de derechos humanos como Naciones Unidas señalaron que el proceso de elaboración de la ley a men de sus disposiciones era un proceso que debía ser un ejemplo en el mundo y una pauta a seguir por todos los países que llevaran adelante reformas a sus régimes de comunicaciones. También es importante contextualizar, la Argentina no dio este proceso de discusión contra los discursos hegemónicos y los medios concentrados en la más absoluta soledad. Es toda la región, es toda Latinoamérica que se encuentra en este momento atravesando un proceso histórico similar, cada uno con sus características propias. Son pueblos que han venido a gobiernos dictatoriales, que están encontrando salidas democráticas, que sus democracias son democracias populares, quienes no las quieren los llaman populistas, yo los llamo democracias populares. Y que en el conflicto entre la democracia popular y los intereses que están acostumbrados a arbitrar los destinos de los países para la satisfacción de unos poquitos intereses, encuentran rápidamente en los medios concentrados su modo de expresión y de crítica. Basta recorrer el continente para descubrir que hay características comunes entre el tratamiento que hacen los grandes medios concentrados. Con Chávez lo hicieron, lo hacen con Maduro, lo hacen con Evo, lo hicieron con Lugo de la peor manera, lo hicieron incluso con el Pepe Mujica, a quien presionaron permanentemente. Y me parece que es importante señalar cuando alguien me dice, bueno, dígame un gran medio que apoye una reforma de la ley de medios de cada país. No existen. Y no existen porque los grandes medios o los medios concentrados que están en toda la región tienen alianzas estratégicas con los poderes económicos, lo que acá llamamos el círculo rojo, los poderes permanentes. Y esta alianza estratégica evidentemente colisiona con la búsqueda de los pueblos de la región en la construcción de su propia historia. Rápidamente tuvimos una ley, porque la verdad que fue mucho más rápido de lo que todos esperábamos. De los millones de juicios y los siete jinetes del apocalipsis que nos prometían algunos diputados de la oposición, realmente no terminó siendo así. Y finalmente conseguimos una cosa compleja, pero que el Estado fue exitoso al momento de defender racionalmente una norma que era fruto de la democracia y obtener su convalidación por todos los poderes del Estado. Digo, la ley nace de un proyecto presentado por el Ejecutivo, es validada por enormes mayorías legislativas y finalmente obtiene su declaración de constitucionalidad en la Corte Suprema. Todos los poderes del Estado parecían trabajar en forma articulada, que no quiere decir en forma dependiente una de la otra, sino articulada, para ponerle coto a un problema que tiene la Argentina, que es la concentración mediática. ¿Qué es lo que pasó de ahí en más? De ahí en más nos encontramos la guerra de guerrillas. ¿Cuál es la guerra de guerrillas? Yo creo que hubo una guerra de guerrillas por parte de estos actores del poder permanente para evitar la disolución de sus grandes voceros, medidas cautelares, recusaciones varias. Creo también que corresponde hacer una reflexión respecto a la guerra de guerrillas que nosotros mismos atravesamos. Tal vez nos faltó una mayor apuesta a la pluralidad, probablemente deberíamos haber logrado instalar con muchas más eficiencias, muchos más canales de televisión, muchos más canales de radio, muchos más medios radiales, y apostar claramente a la diversidad. Yo creo que una serie de egoísmos políticos y una falta de lectura del consenso que esta ley tenía y de cómo había atravesado distintas capas de la sociedad impidió que la aplicación de la misma fuera todo lo eficiente que debía ser. Ahora bien, aplicar una ley como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual implicaba un cambio de paradigma. Y los cambios de paradigma implican desde modificar las estructuras administrativas que iban a aplicar la nueva ley hasta modificar la forma de pensar los medios de comunicación dentro del propio Estado. Tampoco había mucha ayuda exterior, más bien había todo tipo de obstáculos, y creo que sin poner las tintas en el organismo de aplicación, el contexto no favoreció de manera adecuada la aplicación de la ley. También creo que hubo políticas desacertadas que no tuvieron que ver en sí mismo con la aplicación de la ley, pero sí con consecuencias sobre medios que la ley generaba o facilitaba. Yo creo que una deplorable administración de la pauta oficial y la confusión entre pauta oficial y subsidio a la diversidad generó medios que resultaron incapaces de generar contenidos viables para el gran público y que dependían necesariamente del aporte estatal. Y cuando cambió la conducción del Estado, estos medios desaparecieron o están en vías de hacerlo. Y eso fue fruto de una mala política en la administración de la pauta y no tener claro que nosotros apostábamos y debíamos seguir apostando claramente a la diversidad. Y la diversidad no se paga con pauta. En todo caso, se subsidia con reglas claras y que además permite la diversidad editorial. Finalmente, cambió el gobierno y yo me acuerdo un poquito antes de que asumiera, Oscar Aguad, quien iba a resultar luego Ministro de Comunicaciones, decía que había un problemita y era que una ley no le podía poner límites al Ejecutivo. ¿A qué se refería? Que no podía remover, una ley no podía impedir que el Ejecutivo removiera a quienes conducían los organismos que regulaban la radiodifusión por un lado y las comunicaciones por otro. Finalmente, por medio de decreto de necesidad y urgencia, avanzaron sistemáticamente. Primero en la estructura organizativa y finalmente en las disposiciones que hacen a la regulación de los medios de comunicación en un verdadero engendro en el cual gritan convergencia, pero le impiden. Para darles un ejemplo, la ley dice, el decreto, habla de convergencia y cuando uno analiza sus disposiciones descubre que, a diferencia de lo que pasaba con el sistema anterior, con dos leyes que se articulaban, está claro que en los próximos tres años no va a haber convergencia en la Argentina. ¿Por qué? Porque los grandes jugadores, como las telefónicas, están impedidos de ingresar y los pequeños jugadores difícilmente puedan ingresar en un mercado que no tiene límites a la concentración de licencias o a la expansión y que tiene una empresa que concentra en materia de tendido el 59% del mercado del cable de la Argentina. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cómo hace un cablero para generar competencia o para pensar en hacer competencia y prestar triple play o cuádruple play cuando al lado tiene un gigante en la dimensión de lo que es el grupo Clarín? Bien, amén de esto, escuchamos también que en las reformas de la ley derogan absolutamente todo lo que es la representación social, la representación de usuarios y consumidores y también dejan sin efecto la representación de los consejos federales donde tenían participación, entre otras universidades, provincias y sindicatos. Esto no sería grave si no fuera que esta ausencia de representación de estos sectores de la sociedad está incidiendo directamente en la toma de decisiones que está llevando adelante el nuevo organismo creado que es el ENACOM, en el cual se está autorizando el más absoluto proceso más asombroso, descomunal. Busquen el adjetivo que más les guste, el más terrible proceso de concentración de medios, redes, contenidos y plataformas que se va a experimentar en mucho tiempo en la región. Déjenme contarles qué es lo que pasa en este momento. En este momento la Argentina supuestamente está discutiendo una nueva ley, pero mientras discute esta nueva ley que nadie ha visto ni siquiera un borrador, están pasando cosas. La más importante de ellas es que se dejaron sin efecto los planes de adecuación ya aprobados. Es decir, empresas que ya habían aceptado reducir su tamaño para adecuarse a los límites de mercado han dejado sin efecto estas adecuaciones y volvemos a tener en lo local grupos concentrados. Pero además a nivel nacional una sola empresa controla las redes de cablevisión, los contenidos que produce el grupo Clarín, las emisoras abiertas tanto de radio como de televisión del grupo Clarín, las frecuencias de celular del grupo Nextel, Fivertel, y además controla en forma indirecta todo el tendido de Telecom y además el tendido de cablevisión. Es la aprobación de la compra de Telecom por parte de Fintech y la aprobación de la compra de Nextel por parte de Clarín. Además, y según las disposiciones del nuevo decreto, y hasta tanto no se han modificado por una ley, que yo creo que va a ser como el general ICE, no va a llegar nunca, pero más allá de eso, están funcionando y aparte están apuntando a una cosa que a mí me preocupa. Miren, yo en la mañana estuve en una audiencia en una causa penal donde se discute el tema del fútbol para todos. Esta causa se activa en el marco de una discusión que se está dando respecto a una estrategia. En los 90, cuando se privatizaron los derechos del fútbol, ¿qué es lo que pasaba? Estos derechos en poder de una sola empresa fueron usados como herramienta de presión para expandir la empresa que hoy tiene una posición dominante en el mercado argentino. ¿Cómo lo hacían? ¿Le daba o no le daba los contenidos futbolísticos a la competencia? Habitualmente no se los daba y las empresas de la competencia que no llegaban al contenido premium quebraban. Bueno, en este momento la nueva expansión es avanzar sobre las redes de telefonía móvil y de contenidos móviles y nuevamente el objetivo es utilizar los servicios premium del fútbol para llevar adelante una estrategia similar con nuevas tecnologías. Por eso, y después de haber dicho durante mucho tiempo que el programa Fútbol para Todos no iba a desaparecer, hoy están pensando cómo hacerlo desaparecer y volverlo a privatizar. Esta concentración de contenidos además se da en una suerte de cerco mediático que creo que es preocupante y que a la luz del escándalo de los Panama Papers ha sido denunciado inclusive por medios extranjeros. Estos medios extranjeros han señalado que el tratamiento desigual que se da a la cobertura de los Panama Papers es notorio en la Argentina donde el presidente está imputado. Y repito, sería igual de señalable si fuera de una agresión extrema. El problema es que acá es notorio el nivel de defensa. Finalmente, para concluir, el estatus jurídico es, existen algunos reclamos judiciales articulados por distintas organizaciones tendientes a resguardar y tratar de reinstaurar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en un esquema de mucha conflictividad con el Poder Judicial y un Poder Judicial bastante alejado de la sociedad civil, con lo cual esperamos resultados lentos. Y tenemos un decreto que en una escandalosa sesión en la cual no se contaba con el quórum fue ratificado por la Cámara de Diputados que va a ser ratificación que va a ser impugnada por el bloque del Frente para la Victoria pero que de alguna manera consolide y pretende darle un marco de legalidad a lo que no tiene ningún marco de legalidad. Y con esto yo sé que también lo va a expresar, lo va a explicar con mucha más solvencia pero es importante señalar que el decreto que dictó el gobierno de Mauricio Macri que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no sólo es inconstitucional en términos que violan las normas propias de nuestra Constitución. Nuestro país tiene obligaciones respecto a los tratados de derechos humanos. Han sido conteste el relator de libertad de expresión y todas las organizaciones especializadas en que las disposiciones del decreto 267 del 2015 violan los estándares de libertad de expresión y tengamos claro para que haya democracia tiene que haber elecciones periódicas un sistema de partidos políticos y libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión y no hay derecho a acceso a la información tampoco hay democracia. Hay sólo algo que finge ser democracia y termina siendo un gobierno totalitario en base a un discurso hegemónico único y que pretende invisibilizar los problemas y convencernos como intentaron en el 2001 que la crisis puede volver a causar los nuevos muertos. Muchas gracias. Gracias, Graciana. Le pedimos a Luis. Luis Lozano. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a Daniel Badenes a Redcom a la Universidad de Quilmes. Pensaba que Damián no iba a ser a tiempo a llegar de la audiencia para estar acá y contar lo que pasó en la CID y que nos íbamos a ver obligados a hacer un resumen los que lo vimos por streaming. Pero como vamos a tener la versión de primera mano me abstengo de referirme a la audiencia. Daniel también nos va a poder contar. así que vamos a tener testimonio directo. Me interesa por un lado plantear algunas discusiones acerca del decreto 267 de 2015. Algunas de esas cosas ya se refirió a Graciana pero creo que tenemos que profundizar y que no se visibilizó del todo los efectos concretos que trae aparejados este decreto por lo menos mientras está en vigencia. y por otro lado plantear algunas cuestiones discursivas o si se quiere de una concepción más amplia del derecho a la comunicación que creo que están en juego en torno al debate por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Empezamos toda la charla cada uno empezó respecto al tema de convocar como ley de medios y la discusión permanente con los compañeros con los colegas en las redes sociales porque le dicen ley de medios porque es la ley de medios audiovisuales bueno yo trato de no flagelarnos por eso ni con los alumnos ni con los distintos grupos que transito sé que Graciana lo sufre otros lo sufrimos yo me acuerdo de la frase de John William Cook en un país colonial las oligarquías se adueñaron de los diccionarios entonces bueno partiendo de ahí tratemos de llamar a las cosas por el nombre que les dieron los que las crearon y que hace honor al derecho que reivindican por supuesto que es la ley de servicio de comunicación audiovisual pero mientras tanto sigamos pensando e incorporando esos contenidos de fondo que van haciendo que en la medida que los conocemos más nos equivocamos menos con el nombre porque yo estoy convencido de que en general por lo menos con los alumnos pasa arrancan el cuatrimestre preguntando por la ley de medios y terminan hablando de la ley de servicio de comunicación audiovisual en torno al decreto 267 a mi me interesa pensar con que nos vamos a encontrar en los próximos meses que discursos van a venir a justificarnos el decreto como ya lo hicieron y lo van a seguir haciendo los efectos que en la realidad va a tener ese decreto y las disposiciones o las regulaciones que vengan a continuación y que van a complementar la política comunicacional del macrismo que tuvo apenas un punto inaugural con este decreto al que por ejemplo el periodista de la nación José Cretas define como apenas un artefacto derogatorio un lenguaje interesante y si alguien se quiere divertir comparando con algunos de los archivos de la comisión de asesoramiento legislativo que encontró Graciana en algunos edificios del ministerio de defensa puede encontrar varias similitudes entre ciertos tonos del decreto 267 y estas definiciones que hacen sus exégetas así que un artefacto derogatorio dice Cretas un punto de partida para discutir en clave digital un nuevo marco legal centrado en el usuario y en el desarrollo de las redes para lograr mejorar servicios y contenidos bueno nadie puede estar en desacuerdo con esto mucho menos con fíjense esta frase dice que la regulación busca garantizar el acceso universal a conexiones de internet de calidad y alfabetización digital para su mejor uso posible como espectadores productores de contenido o proveedores de servicios esos deberían ser los principales objetivos a alcanzar en el ámbito de la comunicación así se lograrán servicios de comunicación eficientes y a precios accesibles para una mayor diversidad y pluralismo en los contenidos con un ejercicio de la libertad de expresión y de información de nueva generación por supuesto que todos vamos a coincidir en la necesidad de contar con un acceso universal a la banda ancha a una buena conexión es lo que se está discutiendo en Europa lo que algunos postulan bajo el concepto del derecho humano a internet o incluso el derecho humano a la banda ancha ahora esto no es garantía de diversidad y pluralismo el discurso tecnofílico el discurso que ve en el desarrollo tecnológico una garantía de democratización lo venimos padeciendo los que trabajamos sobre políticas de comunicación desde la década del 90 la tecnología el desarrollo tecnológico no trae por sí mismo la democratización en todo caso la democratización de la agenda pública del acceso al debate público es una batalla permanente que gira en primer lugar en torno a las políticas en torno a las leyes a las regulaciones pero después a la implementación de las políticas y a qué hacemos los distintos colectivos que estamos interesados en la comunicación pública a partir de esa herramienta de esa plataforma que nos da la regulación y en ese sentido la ley 26.522 fue sin duda una plataforma inmejorable el resultado de una lucha histórica de 30 años llevada adelante por las universidades públicas por los sindicatos por los distintos colectivos de trabajadores de la comunicación por los medios comunitarios por los organismos de derechos humanos no se forjó de un día para el otro esa ley esa plataforma esa herramienta sin embargo creo que en torno a esto se construyó en los últimos meses a partir de la de la promulgación del decreto 267 un discurso este muy complejo en torno a la efectividad de la ley de servicio de comunicación quiero decir aparecieron una serie de de aseveraciones en los distintos medios que sostenían que bueno pero al fin y al cabo con la ley de medios como dicen ellos no cambió nada si con la ley de medios Clarín no se desmembró todo siguió igual entonces hay un discurso escéptico que dice si la ley de servicio de comunicación audiovisual no se aplicó no cambió nada el paisaje mediático ¿por qué tanto escándalo con esto que viene a modificar aquello que al fin y al cabo no fue tal como nos decían si hubo una aplicación sesgada de la ley de servicio de comunicación audiovisual si se benefició a ciertos grupos en desmedro de otros si se intentó utilizarla como apenas un mero artilugio para disciplinar al grupo con posición dominante al grupo Clarín entonces ¿qué va a cambiar ahora? se terminó la batalla tenemos otra regulación no cambia nada ese discurso está en la base de la presentación del decreto 267 por el jefe de gabinete de ministros Marcos Peña cuando dice se terminó la guerra contra el periodismo si la ley de servicio de comunicación audiovisual era apenas una herramienta más en la guerra contra el periodismo bueno casi que algunos muchos seguro dirán bienvenido sea esta tregua si viene de la mano de un decreto pacificador bueno no hay tal pacificación lamento decirles ya se habrán dado cuenta me parece que Graciana algo dejó entrever de que más bien lo que trae es más conflicto lo que vivimos es una reedición de un paisaje concentrador de una legislación que viene a favorecer la hiper concentración del sistema una vez más nosotros vivimos una fuerte oleada privatizadora de medios a partir de principios de la década del 90 que tuvo en la segunda mitad de la década de los 90 un rasgo extranjerizador muy fuerte a partir de la firma del tratado de protección y promoción recíproca de inversión de Carlos Menem y George Bush de alguna manera esta nueva regulación habilita un nuevo entorno facilitador de la concentración en un sistema que ya tiene un problema de concentración como decía Graciana y como reconoció nuestra propia corte suprema el DNU en ese sentido tiene enormes problemas problemas de forma en primer lugar porque se se regula por decreto de necesidad y urgencia sobre una temática que nuestra propia constitución nacional establece como una facultad exclusiva del congreso de la nación de acuerdo con el artículo 75 inciso 19 de nuestra constitución es el congreso el que debe legislar diseñar y aprobar y aprobar esas políticas que tienen que ver con el patrimonio audiovisual pero no solo eso nos pasamos cinco años y volvemos a verlo volvimos a verlo durante la última década en cada uno de los litigios que protagonizaron los grandes grupos concentrados y en particular el grupo clarín la evocación del artículo 32 de la constitución para decir que el congreso nacional no tenía la potestad de regular sobre los medios que es una prerrogativa de las provincias o incluso de los municipios en algunos casos cuando les convenía y sin embargo ahora se regula por decreto y ninguna de esas voces se alzó para volver a traer esta interpretación dislocada con la que tuvimos que luchar durante una década ahora se regula por decreto y no hay ningún problema eso en cuanto a la forma en cuanto al fondo al contenido del decreto hay mucho para decir voy a hacer una breve síntesis que tal vez sirva también un poco como marco a lo que puedan contar Daniel y Damián sobre la audiencia en Washington en principio el decreto tiene un barre con la autoridad de aplicación tal como había sido diseñada en la ley de servicios de comunicación instala una autoridad de aplicación el ENACOM una autoridad nueva dominada completamente por el poder ejecutivo donde los miembros son designados sin acreditar siquiera un requisito de idoneidad sin presentar un currículum públicamente sin afrontar impugnaciones o presentar adhesiones públicas no hay nada de eso pueden ser removidos directamente sin expresión de causa por la mera voluntad del poder ejecutivo nada de esto ocurría con el directorio de la autoridad federal de servicio de comunicación audiovisual y por supuesto cambia su integración dejan de estar los dos miembros que provenían del órgano más plural que preveía la ley que era el consejo federal de comunicación audiovisual con participación de las carreras de comunicación de los pueblos originarios de los sindicatos de las cámaras empresarias de las provincias el consejo dejó de existir sus dos representantes en el directorio tampoco existen el ENACOM cuenta solo con solo con cuatro representantes del ejecutivo y tres del legislativo uno por cada una de las minorías parlamentarias por lo tanto nos dan cinco representantes del ejecutivo de la misma facción política del ejecutivo y dos de la oposición o de las dos oposiciones restantes que pueden ser removidos sin causa sin expresión de causa por la mera decisión del ejecutivo ahora bien esto plantea una discusión con la que también se buscó justificar el decreto que es bueno necesitamos una autoridad de aplicación convergente una autoridad de aplicación que reúna las cuestiones vinculadas a telecomunicaciones de las que se ocupaba AFTIC con aquellas vinculadas a radiodifusión o servicio de comunicación audiovisual de las que se ocupaba AFCA esto está entre los fundamentos del decreto para justificar la creación de un organismo único como es ENACOM nosotros hemos discutido mucho con Damián me acuerdo hasta no hace mucho a mediados del año pasado en una reunión de cátedra yo le preguntaba Damián bueno pero podemos decir que de por sí está mal el diseño de una autoridad convergente que una autoridad convergente puede complicar la diferenciación en la regulación entre servicios de comunicación y telecomunicaciones y la verdad es que no no es de por sí malo el diseño de una autoridad única el tema es cómo funciona esa autoridad cómo está integrada esto que veíamos antes y en la práctica cómo divide su objeto de regulación entre telecomunicaciones y servicio de comunicación audiovisual y ahí entramos en uno de los puntos más controversiales de las reformas del 267 que es pasar a considerar a los prestadores de servicio de televisión por cable como prestadores de servicios TIC y de esta manera absolverlos de cumplir con cualquier obligación de las que preveía la ley de servicio de comunicación audiovisual en cuanto a grilla contenidos locales independientes regionales la obligación de incluir en la grilla los canales de las universidades nacionales locales de las provincias se acaba toda discusión respecto a contenidos incluidos en la grilla de los cable operadores y se acaban sobre todo como explicaba muy bien Graciana las reglas vinculadas a lo que se conoce como must carry es decir la obligación de dar a través de la grilla propia lugar a los contenidos que produce otro concretamente cuánto tiempo ustedes saben los servicios de cable del grupo Clarín no daban lugar al canal 26 porque tenían su propio canal de noticias TN y básicamente no estaban dispuestos a proveer en su propia grilla un canal que les competía el ejemplo extremo de esto es lo que comentaba Graciana de los derechos exclusivos de transmisión del fútbol con lo que se produjo el gran proceso de concentración de la industria del cable en Argentina a fines de la década del 90 ¿qué queremos decir con esto? esto tiene efectos concretos sobre la realidad cuando en 1997 cablevisión y multicanal que en aquel entonces todavía eran dos empresas distintas multicanal del grupo Clarín cablevisión de un fondo de inversión norteamericano compraron en forma conjunta BCC videocable comunicación la primera empresa de cable que existió en la ciudad de Buenos Aires la compraron de manera conjunta y literalmente la destriparon y se dividieron 50 y 50 la cantidad de abonados proceso típico de concentración puede pasar en la industria de detergentes puede pasar en la industria de bebidas alcohólicas o gaseosas ¿qué ocurre cuando pasa con un servicio de cable? que todas las señales que producía BCC como Cablin algunos la recordarán de cuando eran chiquitos PIE utilísima que luego se recicló en otro formato e incluso producciones audiovisuales películas que financiaba esa productora ese cable operador con la ganancia extraordinaria que tenía como por ejemplo Sol de Otoño todos esos emprendimientos audiovisuales dejaron de existir ¿por qué? porque los que lo compraron ya tenían un canal infantil ya tenían un canal de noticias y directamente lo que hicieron fue sumar los abonados a su brilla levantar la palanca y seguir transmitiendo esto es lo que vuelve a ser factible y el tipo de sistema de medios al que da lugar el decreto 267 crea las condiciones para que desde un nodo central en un estudio de televisión que conjugue la operación técnica se levanten las palancas y se transmita a todo el país a los abonados que están en esa red que llega aproximadamente al 60% del mercado de TV por suscripción en Argentina algunos dicen un poco más este es el cambio fundamental que entraña el decreto 267 ahora bien ¿con qué nos vamos a encontrar en los próximos meses? retomo eso que veíamos al principio ¿no? nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con un discurso que deja de lado cualquier referencia a las obligaciones estatales en términos de pluralismo y diversidad nos encontramos con un discurso que equipara la comunicación a una mercancía en desmedro de el que considera la comunicación como un derecho que fue el que dio origen a la ley de servicios de comunicación desde ese lugar el pedido del periodista de la nación José Cretaz también docente universitario por conectividad y nada más abona precisamente ese discurso ahora bien ¿por qué en otros países del mundo en Suecia en Alemania en Gran Bretaña en Polonia hoy se discuten leyes de servicios de comunicación audiovisual leyes de medios públicos y leyes de telecomunicaciones y se revisa esta regulación de manera permanente a lo largo de los últimos años ¿por qué? si Gran Bretaña desde hace 5 años mediante un plan financiado por el Estado tiene a toda su población conectada con un excelente servicio de banda ancha si seguimos el modelo de Cretaz con eso alcanzaría evidentemente no alcanza porque hay obligaciones del Estado que tienen que ver con garantizar pluralismo y diversidad y que no se solucionan ni siquiera con una conectividad universal de la que todavía además estamos muy lejos en Polonia en diciembre del año pasado asumió un gobierno ultranacionalista lo primero que hizo fue nombrar remover por decreto jueces de la Corte Suprema nombrar por decreto nuevos jueces de la Corte Suprema sustituir al Procurador General de la Nación poner en su lugar al Ministro de Justicia como jefe de los fiscales y reformar la ley de medios ¿les suena? diciembre del año pasado en Polonia 12.000 kilómetros de acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? que la institucionalidad continental europea se le pusieron los pelos de punta la Comisión Europea activó el mecanismo de salvaguarda del Estado de Derecho que es el equivalente a nuestra cláusula democrática contenida en los tratados de Mercosur de UNASUR y de la OEA mandó una comisión llamada Comisión de Venecia que es la comisión para el respeto del Estado de Derecho en la Unión Europea a inspeccionar a Polonia la comisión hizo a fin del mes pasado un informe demoledor esta última semana el presidente el titular de la presidencia rotativa un holandés de la Comisión Europea estuvo en Polonia teniendo reuniones con el presidente y con todo el gabinete de ministros y la comisión va a emitir un informe se prevé muy duro contra el país y va a establecer cambios que tiene que hacer en su regulación y un mecanismo de seguimiento las sanciones pueden llegar a dejar a Polonia fuera de las instancias de decisión de la Comunidad Europea cosa con la que el gobierno el nuevo gobierno polaco coquetea permanentemente porque está en contra de la integración regional porque no está de acuerdo con las políticas regionales en temas de migrantes en el mercado común y porque presenta esto en términos de soberanía cuidado también con ese discurso en un país donde las principales cadenas de televisión son la cadena pública de la que el gobierno tomó total control con esta reforma a la ley de medios y dos cadenas privadas una de ellas de origen alemana y la otra francesa entonces esto se está discutiendo en todo el mundo no es una idea trasnochada que se le ocurrió a un grupo de intelectuales con una rémora setentista que olvidaron los avances tecnológicos que crearon leyes que nacieron desactualizadas los derechos no se desactualizan menos cuando nunca se pudieron hacer efectivos como el derecho a la comunicación en nuestro país como el acceso equitativo al debate público por eso y tomando un poco el cierre de Graciana me parece que más que nunca como dice la coalición defender la democracia es defender sus leyes defender el derecho a la comunicación es defender la democracia lo sabemos nosotros lo saben en Polonia lo saben en Gran Bretaña lo saben en Alemania lo saben muy bien en Estados Unidos entonces este pasó a ser un tema central de las políticas públicas y de la pelea por la construcción de hegemonía el nuevo gobierno también lo sabe así que estemos atentos gracias Luis y vamos con Daniel Badenes que aparte de ser de la casa tuvo la posibilidad de ser parte de la representación por la sociedad civil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poquitos días así que vamos con su intervención bueno gracias como el local de la mesa y habiendo estado en los 14 encuentros anteriores de este ciclo en primer lugar quiero celebrar el cuarto año de la cocina quiero también celebrar la continuación del ciclo más allá de una gestión de la dirección de la carrera y agradecerle en ese sentido tanto a Oscar que fue el ideólogo original de este ciclo como a Leonardo Murolo y decir que es un placer estar acá hoy como invitado también contar las discusiones que entre nosotros tuvimos respecto del título del cartel que es una interpelación que es la pregunta del taxista que pasa con la ley de medios es esa es esa pregunta la ley Luis decía la ley de medios no cambió nada eso que escuchamos cotidianamente la bajada ya de de la convocatoria ya hablaba de pensar qué estaba pasando con la ley de servicios de comunicación audiovisual y además teníamos la certeza de que iba a venir Gracián a marcarnos que el nombre correcto es ley de servicios de comunicación audiovisual pero la pregunta que nos hace el taxista es qué hace qué pasa con la ley de medios qué pasó en Washington y sobre todo qué va a pasar después digo no sé no sé no esa pregunta sí cuando le hablás de Washington igual los taxistas están sorprendiendo últimamente es un tema aparte podemos hacer un encuentro de la cocina acerca de la comunicación en los taxis en los taxis remises y Uber la pregunta cotidiana la pregunta de muchos compañeros en estos últimos días fue qué va a pasar ahora después de la CID como si esta semana la CID viniese a intervenir la Argentina y a salvarnos no va a suceder eso pero igual voy a dejar pendiente la pregunta de la CID para generar un poco más de suspenso y dejarlo a Damián que nos ilustre que es el que más conoce sobre el sistema interamericano de derechos humanos entre los que estamos en esta mesa Martín me había pedido que diga algunas cuestiones respecto a la situación de las universidades en relación a la ley y la situación también de los medios comunitarios y parecen dos temas distintos pero en algún punto tienen mucho que ver si uno piensa la composición de la mesa de esa mesa de la sociedad civil donde convocados por el CELS como organismo de derechos humanos había distintos actores estaba la red de carreras de comunicación y también detrás del pedido estaba la asociación de radios universitarias y un grupo de universidades comprometidas con el tema estaba el foro argentino de radios comunitarias la asociación mundial de radios comunitarias estaba el movimiento cooperativo en esa mesa representado por la cooperativa eléctrica de Santa Rosa pienso las universidades los medios comunitarios el movimiento cooperativo tienen algo en común y tienen algo en común que los que los representa esta ley que es que son actores que no seguían por el lucro y este es uno de las grandes transformaciones que vino a traernos en la discusión sobre los medios de comunicación audiovisual en Argentina la ley que logramos en octubre del 2009 quiero decir porque fue una lucha durante mucho tiempo y en algún momento peleábamos por la inconstitucionalidad del viejo artículo 45 y la primera reforma por medio del congreso del viejo decreto de radiodifusión de la dictadura fue la derogación del artículo 45 que entre otras cosas me refiero del decreto de la dictadura que entre otras cosas planteaba esta irracionalidad absoluta pensada desde nuestra experiencia que es que para ser radiodifusor había que tener fines de lucro es decir un requisito para poder acceder a una licencia era tener fines de lucro solo podían acceder a eso sociedades comerciales y entonces una cooperativa estaba vedada un medio comunitario estaba prohibido era ilegal se confiscaban equipos de los medios comunitarios en Argentina y es un riesgo que tenemos hoy y lo mismo podemos decir de los medios universitarios las radios universitarias reivindican esta ley porque antes no había un marco normativo que las amparaba la única mención que había de las radios universitarias en el viejo decreto de la dictadura era para prohibirles vender publicidad es decir no existían pero si existían no podían subsistir no podían tener mecanismos de financiamiento más allá que el propio presupuesto que le aseguraran las universidades y la ley la ley del 2009 generó por ejemplo que en estos 6 años se duplicara el número de radios universitarias de 28 a 59 entonces cuando nos dicen que cambió con la ley de medios la pregunta del taxista hay que decir que cambiaron cosas con la ley de medios y por eso también nos estamos convocando a defenderla aparece un paisaje una posibilidad faltó mucho cometimos errores hubo inercias en los organismos de aplicación hubo muchas trabas hubo judicialización pero hay una nueva perspectiva un paradigma que empieza a pensar la comunicación no como un negocio sino como un derecho humano y en eso en eso estamos y en eso las universidades y los medios comunitarios y el sector público digo la ley hablaba de ese 33% habla de ese 33% de los medios sin fines de lucro dicho en términos legales y habla también de un sector público que es rico y que es diverso y esto fue una discusión que le planteamos ya citamos mucho a Cretaz Cretaz el día anterior a la audiencia de la CID le dio la palabra a Silvana Sudice que con buen tino el gobierno nacional no le dio la palabra en la audiencia de la CID a Silvana Sudice directora de NACOM y miembro de esta comisión redactora de un proyecto de comunicaciones que quizás nunca conoceremos y que por el momento es una comisión formada por especialistas en defender los intereses de las corporaciones digo eso es lo que uno encuentra cuando revisa el currículum de estos personajes Silvana Sudice se la pasa diciendo en los medios y decían esa nota de Cretaz que en la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual más del 73% de las licencias y autorizaciones que se dieron fueron a sectores fueron al sector público y que eso establecía una supremacía del poder gubernamental con esas palabras y la ignorancia absoluta de esa afirmación implica desconocer que el sector público en la ley de servicios de comunicación audiovisual está integrado por el Estado en sus tres niveles esto incluye a los municipios a las provincias que no necesariamente responden al poder central está integrado también por la iglesia católica en función de un código civil que podemos discutir pero que define a la iglesia católica en ese lugar está integrado por los pueblos originarios por su preexistencia al Estado Nacional y está integrado también por las universidades nacionales que tienen una gestión autónoma democrática que no responde a los intereses del poder ejecutivo que tiene su propia vida institucional entonces ese sector público que creció es también esas 59 radios universitarias es también 50 radios escolares es también los medios a los que accedieron las licencias las autorizaciones mejor dicho a las que accedieron los pueblos originarios de eso hablamos cuando hablamos de la ley de servicios de comunicación audiovisual en la audiencia de la que va a hablar Damián me tocó comentar la afectación específica de las universidades la afectación específica de las universidades no es tan específica tiene que ver con muchas cuestiones generales que en buena medida ya comentaron los expositores que me antecedieron Luis Graciana por ejemplo Luis decía la transformación de la composición del directorio de la autoridad de aplicación la ley de servicios de comunicación audiovisual establecía un directorio de 7 miembros de los cuales solo 2 eran propuestos por el poder ejecutivo había otros 3 que venían del congreso y otros 2 que como decía Luis los designaba el consejo federal de comunicación audiovisual con un detalle adicional decía uno de ellos debe ser un académico representante de las universidades con carreras de ciencias de la información ciencias de la comunicación o comunicación y ese espacio estaba en pleno ejercicio tenía un director que representaba las universidades que se reunía cotidianamente con el consejo interuniversitario nacional que tenía una mesa de trabajo con el representante de las universidades en el COFECA acá está nuestro rector Mario Lozano que presidió la comisión de comunicación y medios y que trabajó mucho con el director de AFCA por las universidades eso estaba en pleno funcionamiento cuando el 23 de diciembre con un decreto que es antecedido por una intervención policial y hay que señalar también la gravedad de eso porque señala y establece un antecedente gravísimo en la Argentina la intervención de AFCA fue antecedida por una intervención policial antes incluso de la publicación de la medida en el boletín oficial sin que se supiera quién daba la orden sin que hubiese causa justificada para esa presencia de un operativo policial enorme que no permitía ingresar a los trabajadores ni a las autoridades ni a los integrantes del consejo federal en la autoridad federal eso esa transformación esa intervención del directorio quiero decir ese momento que se difundió públicamente como el desplazamiento del presidente de la autoridad federal no fue solo el reemplazo de ese presidente por un interventor sino el desplazamiento de todo un directorio donde insisto había por ejemplo representación de las universidades el directorio se intervino por 180 días pero esa intervención no prosperó porque unos días después concretamente el 5 de enero aunque la fecha fraguada del decreto 267 dice 29 de diciembre del 2015 para eludir un fallo que instaba al gobierno nacional a no modificar la ley de servicios de comunicación audiovisual por decreto reemplaza por completo a la autoridad de aplicación y crea el ENACOM con las características que aquí se hablaron pero agrava un poco más el asunto cuando elimina el consejo federal de comunicación audiovisual y el otro consejo que creaba la ley de Argentina digital y le otorga todas las funciones de esos consejos que no eran testimoniales que definían jurado de concurso que escribían pliegos que definían directores en distintos organismos a el ministro entonces cuando hablamos de la afectación de las universidades también hablamos de la desaparición del representante de las universidades con carreras de comunicación en ese cofeca del representante de las emisoras universitarias en ese consejo federal y decía hay muchas afectaciones que son específicas a partir de esa generalidad porque por ejemplo cuando desaparecen las reglas de Mass Carry esto es dicho en términos menos técnicos la obligación de los cableoperadores de transmitir señales locales producidas por otros esa obligación que se pierde afecta por ejemplo a los canales de las universidades en Córdoba hubo un proceso judicial con alrededor de 6 o 7 fallos judiciales en una disputa judicial muy fuerte de la universidad de Córdoba para que respeten la presencia de los canales de noticias y el canal universitario el canal producido por la universidad de Córdoba los cableoperadores entonces todo eso es la afectación todo eso y mucho más es la afectación del sector universitario que tiene que ver también con esa transformación del paisaje audiovisual que proponía la ley que logramos en el 2009 en cuanto a los medios comunitarios acá hay una cosa interesante que no todas las aberraciones que ha hecho el gobierno las ha hecho por decreto algunas las ha hecho de facto es decir en el decreto 267 uno no ve no volvemos a la prohibición de los medios comunitarios no volvemos a un decreto que dice que hay que tener fines de lucro ni siquiera eliminan el fondo de fomento el fondo especial de fomento de los medios comunitarios indígenas de frontera pero sin embargo ese fondo hoy está completamente congelado ese fondo que recibió en la aplicación el nombre Fomeca habrán escuchado hablar del Fomeca que corresponde al 10% de la recaudación de la autoridad de aplicación que el año pasado si no me equivoco fue alrededor de 147 millones de pesos que el fondo el fondo de 147 millones de pesos hoy no se está pagando no se han convocado las líneas del 2016 y ese fondo era desarrollado por una dirección de proyectos especiales que tenía 20 empleados de los cuales solo quedan 4 porque 16 fueron despedidos sin hablar del cartel que veíamos hoy en la sede de Suipacha 552 donde funcionaba proyectos especiales que dice alquiler sin hablar tampoco del congelamiento de los concursos de la situación que están viviendo algunos canales comunitarios que muy sobre el final de la gestión avasallada habían accedido a licencias que el lunes que viene van a ver una convocatoria van a estar presentando sus carpetas técnicas pero se la ven difíciles por ejemplo porque estos canales estoy hablando de Barricada TV de Pares de Urbana Barricada por ejemplo tiene que ocupar el canal 33 que o casualidad está ocupado en este momento por el grupo Clarín que no se quiere correr y parece que lleva a las de ganar en este contexto de gobierno a medida muchas cosas más podemos contar nos decían qué pasó qué cosas pasaron por detrás de la audiencia a la CID por ejemplo quiero decir en este contexto de complicación para estos actores que intentan que hace años que hace décadas trabajan por la democratización de la comunicación el jueves el día previo a la audiencia a la CID mientras estábamos ya en Estados Unidos Néstor Buso recibe de parte de sus compañeros de Viedma Radio Encuentro tiene más de 20 años trabajando en la comunicación comunitaria en Viedma y hace dos años tiene un canal de televisión que es NTV el canal de televisión NTV recibe una intimación de Supercanal un grupo económico con sede en Mendoza instándolos a dejar de transmitir porque le provocaban interferencias en su cable cable que recibe interferencias porque no hizo las inversiones necesarias porque cableó sin filtros y eso hace que un canal que sí es local que es comunitario que todavía no ha accedido a licencia por todos estos problemas que venimos hablando se vea hoy presionado por un grupo económico y de vuelta a quién recurrir cuando no tenemos COFECA cuando tenemos directorios y comisiones creadas a medida y con especialistas especialistas en defender los intereses de las corporaciones lo interesante de todo esto es que universidades medios comunitarios movimiento cooperativo estuvimos ahí organismos de derechos humanos estuvimos ahí juntos y esa misma escena esa misma reunión esa misma confluencia es la que podemos contar en toda la historia de la ley y en ese sentido es que podemos dar una señal de optimismo es decir esos actores los medios comunitarios el movimiento cooperativo los sindicatos los medios comunitarios las universidades fuimos los que en el 2004 formamos la coalición por una redifusión democrática esos mismos actores fueron los que vitalizaron los debates los foros en el 2009 esos mismos actores aparecen si uno mira el proceso de amicus curiae de audiencias públicas en la corte suprema de la nación había ahí universidades estaba redcom estaba el movimiento cooperativo en ese momento a través de cooperar estaban los medios comunitarios a través de farco y de amarc estaban esos actores que vamos a estar en washington en las calles en las aulas donde sea defendiendo esta idea a la que no vamos a renunciar que es que la comunicación es un derecho humano y no un negocio gracias gracias Daniel y ahora Damián Loretti tiene todo el temario que le dieron los anteriores expositores que le dijeron de qué tenían que hablar así que ahora esperamos atentos doctor de le forma decía un amigo a ver primero que nada un agradecimiento y un reconocimiento el auditorio lleva el nombre de un compañero que cuando empezó a reciar la malaria cuando las facultades sociales propuso el famoso tema del observatorio de discriminación de radio y televisión que ya existía no era un invento nuestro y reclamado por una nueva ley empezó el tema de la garita mediática que la facultad de ciencias sociales no tenía que hablar sobre los medios de comunicación en público editorial de la nación 14 de abril del año 2008 acá Matías se acuerda de eso fue Nicolás Casullo fue una de las primeras cartas abiertas que plantearon esto y la carta abierta 3 fue directamente sobre el tema de la comunicación así que además de amigo personal y maestro mío el reconocimiento a que esta charla se ve en este contexto a ver ¿de qué hablo? porque todo lo que me dijeron que yo iba a decir también lo dijeron entonces voy a tratar de hacer alguna cosa medio en eslalom primera cuestión ¿qué hay abajo de todo esto? hay una cuestión de poder centralmente si uno dijera a ver todos los que nos dedicamos a los temas de la comunicación tuvimos entre fines de diciembre y principios de enero una cosa de ese nos venía encima el mundo y teníamos una persión arriba de la cabeza que le soltaron la cadena y nos iba encima a descogotar y el descogotamiento es un tema más genérico es los ciento y pico de mil millones de pesos que el Estado no recauda por las retenciones agrarias y mineras es el machetazo a los presupuestos con los impuestos de ganancias que era lo que los trabajadores no iban a poner y ahora ponen más que antes son las tarifas es el endeudamiento y esto forma parte de lo mismo hay hacia adentro la discusión de la comunicación alguna discusión entre si Clarín se queda con los derechos de fútbol se los lleva a Turner y ahí uno verá las tapas de Clarín poniendo el aumento de los pobres en la tapa un domingo un domingo siguiente al cual le pegó a todas las universidades del país como si fueran todos iguales y todas se hicieran las mismas cosas pero digo ahí había un planteo que el gobierno no entendió nunca o no quiso entender o no sé qué pasó que es nadie debe darle a los medios de comunicación a los empresarios de los medios de comunicación todos los que le piden al principio porque nunca tienen límite y acá hay un problema de poder muy serio que es que le van a seguir poniendo tapas para seguir pidiéndole cosas porque esto no se acabó esto recién empieza o por las propias o por los negocios conexos llámese la 125 entonces primer dato aunque se adentro el mundo de los medios de comunicación esto forma parte de una política ferozmente restauradora prejuiciosa de clase en el cual algunos tienen derecho a hablar tal cual dijo el ministro esto es un negocio y veremos cómo ayudamos a los chiquitos ¿qué hay abajo de esto? porque es una universidad tenemos que ser serios de hecho que todo el mundo leyó los decretos que todo el mundo había leído la ley y con algo de indulgencia que miraron la audiencia entonces no voy a contar lo que todos ven voy a tratar de contarles algo así como la diferencia entre el twitter y el análisis de lo que pasa tengo un amigo que es un ferviente consumidor de youtube y habla bárbaro de why siria why siria es un pequeño video que explica el conflicto medio ambiente pero eso no te resuelve estudiar todo voy a darle algunos elementos para saltearse el tweet y el why siria hay abajo de todo este tema una discusión teórica para que sirve la libertad de expresión quien es el dueño de este derecho y que tiene que hacer el estado alrededor de esto porque si no no habría en discusión nada y todo sería sanata y nadie plantearía esto de modo serio como hace el ministro que dice esto es un negocio eso es una teoría asentada en lo que decían los ingleses a fines del 1600 que es que el estado no tiene que hacer nada salvo abstenerse de censurar es lo que plantea el movimiento más conservador dentro de Estados Unidos no Obama que es el estado no tiene que hacer absolutamente nada no regular nada que tenga que ver con los medios de comunicación entonces ¿qué pasa? la Fox está peleada con Obama porque Obama dijo no tenía que crecer cuando era senador en un proceso de acumulación de licencias que quería hacer Bush no me estoy embanderando con el partido demócrata estoy diciendo aún adentro del imperio acá hay debate es el debate que Obama pierde en la corte de Estados Unidos con lo que se llama el caso Citizens Union que es el caso de si el estado le tiene que poner límites a la contribución empresaria a las campañas de los partidos políticos o sea toda la plata puesta en el Tea Party del partido republicano y los demócratas que apechuguen eso está en el fondo del tema insisto no me embandero lo que estoy haciendo es plantear que lo que se debate acá es más grande que nuestro propio ombligo digo los grupos multimediales continentales que si tienen regulación en Europa espero que en el Parlasur se den cuenta que no podemos tener una ley en Brasil distinta que en Chile distinta que en Argentina distinta que en Honduras distinta que en Guatemala distinta que en México porque el dueño de la mitad de las cosas es mexicano y de la otra mitad de las cosas es un gringo y ahí aparece otro debate la otra cara del debate es como decía Daniel y decía el resto de los compañeros esto es un derecho humano porque lo inventamos nosotros no porque lo pusieron en las declaraciones de derechos humanos y ahí hay una tensión doctrinaria que se vio el otro día que se vio en la audiencia de la corte en la que Graciana defendió las posiciones del Estado y las universidades acompañamos con los centros de derechos humanos que es que el Estado tiene que garantizar pluralismo y diversidad y ahí no hay mano invisible en la economía creo que tampoco pero no hay mano invisible que garantice pluralismo y diversidad que es lo que los Estados tienen que garantizar ¿dónde más dice esto? por si alguno no lo estudió en la carrera reclámelo en la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO ¿qué forma todo esto? un paradigma que es más grande que la Argentina que es que la comunicación es un derecho humano y que todas las personas sujeto universal dicen los teóricos tienen derecho a contar con las herramientas técnicas necesarias para su ejercicio y que los Estados tienen que fijar reglas antimonopólicas no en términos de defensa de la competencia genérica sino en términos específicos para proteger la formación de la opinión pública estas cosas se llaman estándares de libertad de expresión otro estándar es que y esto se publica en el 2010 o sea es posterior a nuestra ley las autoridades regulatorias deben tener autarquía ser independientes del poder político ser independientes del poder económico tener garantías contra la remoción arbitraria solamente deben ser removidos sus directores por causas graves con garantía de derecho de defensa y posterior revisión judicial de la expulsión y agrego la propia relatoría especial de libertad de expresión dice las autoridades deben tener un plazo descalzado respecto de las autoridades políticas que lo designan tal cual tiene la ley argentina que Sabatella se acuerdan de ese debate Sabatella tiene dos años más y decían acá está revelado contra la autoridad del nuevo no, no, no está revelado no es que no se quiera ir no es que tenga un mandato legal encima hay un estándar de protección a la libertad de expresión que dice lo que estaba haciendo Sabatella lo que estaba haciendo Werner lo que estaba haciendo Rinesi lo que estaba haciendo bueno los dos de la oposición se fueron antes de que intervinieran con lo cual la intervención no fue a 14 sino que fue a 12 13 en realidad perdón, a 11 faltaban algunos en AFTIC y dos de AFTIC se habían ido y cuando uno se compromete como Estado a cumplir paradigmas de derechos humanos hay que cumplirlos enteros no es que uno elige que quiere cumplir entonces cuando uno elige que los medios no deben estar monopolizados y que todos los habitantes de un determinado Estado tienen que tener el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para ejercicio de libertad de expresión SIC opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana hay que comprarse todo el modelo y el comprarse al modelo implica opinión consultiva 6 que esto se regula toda regla de restricción al ejercicio de derechos humanos se regula de acuerdo al principio de legalidad formal legalidad formal significa un congreso debatiendo las reglas con participación de mayorías minorías y expresiones de la sociedad civil que sean oídas de modo preciso y tendientes al bien común cuando tenemos una regla que no cumple eso aunque al DNU lo refrenden las dos cámaras después si me alcanza el tiempo voy a explicar porque es inconstitucional la ley que heredamos del gobierno anterior también hay que hacerlo claro respecto a cómo se tratan los DNU pero aunque el DNU fuera ratificado no cumple con los estándares del sistema interamericano o sea no cumple con la constitución porque la convención americana de derechos humanos está metida dentro de la constitución donde algunos se pierdan levantan la mano y empezamos de nuevo no es de nuevo si no se van todos esto que define lo que dijo Daniel hace dos minutos la comunicación es un derecho humano y cuando esto es un derecho humano hay que cumplir todas las reglas que van alrededor de eso no sirve decir libertad de expresión para las empresas y el resto que se joda porque el sistema interamericano de derechos humanos no garantiza eso Naciones Unidas mucho menos ¿qué más hay adentro de ese modelo de paradigmas? los relatores de libertad de expresión hablaron del famoso must carry must offer o sea la obligación de pasar cosas de terceros y de que las estaciones de televisión abierta ofrezcan sus contenidos ¿esto para qué sirve? comillas para la convergencia y como soporte de pluralismo y diversidad ¿es un invento nacional? ¿no? ¿es una obsesión nuestra? y sí porque empezamos a trabajar el tema de pluralismo y diversidad a partir de lo que dice la UNESCO que también firmamos un tratado y si esto es un derecho humano insisto hay que hacerlo con todos los ingredientes en Alemania hay un fallo del tribunal constitucional alemán que obliga a los cables de Alemania a pasar contenidos de terceros en Chile hay una regla que dice esto de hace dos años Uruguay lo acaba de sancionar Brasil dice que en cada paquete de cable por cada 12 señales tiene que haber tres brasileñas con contenidos propios locales y regionales de estreno en México el cartel de la autoridad pública de medios el IFETEL dice si su cable no pasa las señales abiertas de su lugar queje si a este número bueno ninguno es la cuna de la libertad de expresión bueno en Estados Unidos acaba de explotar un asunto de una empresa llamada Lieberman que le pide a Comcast Comcast es como Cablevision la empresa más grande de Estados Unidos de cable le hace un reclamo por violación a la ley del cable del 92 que todavía dura porque Lieberman no lo dejan entrar en el caño de Comcast o sea tiene seis señales que no están difundidas en el 50% de los hogares de Estados Unidos ¿se acuerdan? Pacapaca 26 cuando tampoco entraba la propia señal de la universidad con el consorcio puede ocurrir eso Telesur el canal de noticias de Córdoba y en algún momento como los genios que hablan de la convergencia en un decreto en el cual citan hasta organismos que no existen más si alguno quiere debatir con tal sea el taxista en el decreto 267 se habla de la comisión del mercado de telecomunicaciones de España como una de las cosas que se han mirado no existe más digo ya que no se iban a explicar como se hacían las cosas no pasaría un examen de derecho a la comunicación de segundo porque hay otro cuento al derogar todo el régimen de televisión por abonados con excepción del satélite que es un punto que si quieren tocamos ahora acá no hay una regla convergente acá hicieron desaparecer una industria ¿qué implica la industria del cable o de los servicios por abonados? una señal propia eso es una instancia de pluralismo y diversidad versus eso que los invito a revisar porque la idea del troncal que habló Luis que nosotros mencionamos en el sistema interamericano el otro día no es nuestra ya la pusieron en las revistas de la asociación de la televisión por cable en la década del 90 cinco señales troncales que vayan hacia el sur hacia el oeste hacia el noreste hacia el noroeste y al centro digo no es un invento nuestro cuando cablevisión multicanal o las otras fueron comprando las licencias les voy a contar cosas que ustedes por ahí ni se acuerdan porque ni habían nacido pero cuéntensela a sus papás había un servicio de noticias de cablevisión Quilmes en una época y había otro en Senada en Berizzo y en La Plata cuando compraron el cable de Berizzo y en Senada lo de multicanal La Plata levantaron todo levantaron las señales locales del lugar que hacen que los medios como decían los compañeros hace mucho tiempo fueran espejo y ventana espejo para verse reflejados y ventana para ver el mundo y que el mundo te vea el diseño que armaron es que toda la televisión por abonados con excepción del satélite se transforma en una gran ventana para mirar qué pasa en el mundo sin tener plata porque le pusieron las regulaciones de un teléfono se compraron mal un caso de Estados Unidos diciendo esto es la convergencia es un caso que se llama Alamo la empresa Alamo proveía conectividad le ponen una multa porque no cumple con algunas cosas y dicen ejercicio de la libertad de expresión y la FCC que es la autoridad regulatoria si me alcanza el tiempo nos metemos en eso que la autoridad regulatoria de Estados Unidos dijo qué libertad de expresión si ustedes no ponen ni una coma de contenidos ustedes ponen un caño y lo que va ahí ustedes no tienen nada que ver no es un cable es un prestador de servicios de conectividad bueno acá transformaron a toda la televisión por abonados en prestadores de servicios de conectividad esto está bien o mal es discutible y acá hay varias cosas que son discutibles pero algunas están bien y otras están mal y esta está mal porque la distribución de contenidos está prevista como un servicio cultural en la convención de UNESCO entonces no es que opinen distinto de lo que opinamos nosotros hay una ley que dice que lo que están haciendo está mal porque se están cargando un convenio internacional y este convenio está puesto en los estándares de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión del 2009 entonces ¿por qué pedimos una audiencia? en diciembre cuando empezaron los decretazos y en enero que cerraban los pedidos de audiencia ante el sistema interamericano dijimos acá hay un problema no es que se esté encargando la ley acá hay un problema de derechos humanos como reivindicamos esto en el 2004 y en el 98 que es que la comunicación es un derecho humano el Estado argentino resolvió apartarse de todas las reglas que tienen que ver con promoción de pluralismo diversidad autarquía de las autoridades de regulación y de principio de legalidad porque no lo resuelve el Congreso ni el cambio de la ley ni el futuro destino de los servicios porque lo va a regular un organismo de cuatro elegidos por alguien sin proceso previo de revisión de antecedentes que es otra de las cosas que reclama el sistema interamericano entonces había que ir a cantarle a Gardel ¿quién era Gardel? la Comisión Interamericana que es el único lugar donde el Estado iba a estar incómodo en un contexto mediático en el cual están haciendo lo que quieren y hasta los japoneses dicen que le llama la atención lo poco que sale de los Panamá Pampers como le llaman algunos respecto al presidente ¿qué se discute cuando se discute concentración? algo dijo Martín el otro día los debe atribular acá también me refiero a Martín Becerra pero básicamente el tema es este ¿qué se discute? acceder a publicidad acceder a programación y acceder a clientela los procesos de concentración en las industrias culturales fortalecen los procesos de concentración per se porque no hay nada que indique que para aumentar los ingresos tenga que aumentar los costos sacando los puntos de contacto pero para ser la más compleja todo este proceso de convergencia denunciado incluso puesto en los considerandos del decreto se lo cargan ellos mismos primero por lo que dice Graciana hicieron un decreto y se hicieron trampas como jugar al solitario y cambiarse las cartas hicieron un decreto donde dicen no entran las telefónicas y hacen una regulación donde si entran las telefónicas ad hoc que es la aprobación de las compras ¿y qué ponen en los diarios? usaron el antecedente de telefónica y telefé antecedente que todos nosotros estuvimos en contra pero también estuvieron en contra los que estaban afuera del gobierno en esos momentos y lo dijeron ah pero usan la jurisprudencia que vienen repudiando y que justificó la intervención por los graves apartamientos a la ley y ahora es el nuevo paradigma digo alguno podría ponerse colorado digo ponerse colorado no mucho más los invito a que lean el decreto hay una parte que no nos va a dar el tiempo lean la regulación sobre prórrogas hicieron lo mismo que hicieron los militares todo lo que está se renueva y le damos una automática y le damos derecho a otra pero si tienen problemas de papeles lo único que pueden hacer es venderle a los que van a poder crecer porque solamente Menem se había animado a aumentar los límites de concentración por decreto acaban de hacerlo de nuevo un 50% más en medios abiertos los medios cerrados o por abono no entran más en la discusión por lo que acabo de contar y se acaban los techos de concentración ni el 35% de nada con lo cual el cable es exponencial es salir a cazar en el zoológico y hay uno solo que tiene la llave de la jaula la bolsa de comida y el fusil y elige si te da de comer o te boletea veremos que pasa con los derechos del fútbol es más o menos previsible para ir cerrando la ley de la convergencia no existe y difícilmente exista si no se reforman dos tratados internacionales uno es la Organización Mundial del Comercio y otro es el Convenio de Diversidad Cultural de UNESCO los europeos que para regular estas cosas no creo sean unos giles como nosotros dijeron en la Directiva Europea al Parlamento en el 2007 referendado en el 2010 nosotros cuidamos los servicios culturales y educativos y los productos culturales y educativos y los ponemos afuera de las reglas de liberalización eso es lo que se llama el sistema de cuotas cuando lo aplican por ejemplo el 50% de todo aquello que no vaya en vivo tiene que ser europeo y eso está montado en lo que se llaman los sistemas grillados de servicios o sea lo que tiene una organización horaria lo que está organizado por catálogo llamémosle iTunes Spotify Netflix está va afuera está toda Europa discutiendo cómo le ponen cuota a Netflix o sea cuota de contenidos propios los franceses no dejan vender Netflix y no ponen contenidos locales pero no es por regulación es de prepo en el contexto la ley argentina tomó esa misma idea pero hay cosas que por naturaleza son diferentes los contenidos y servicios y productos audiovisuales culturales tienen protección los de catálogo no eso es inconciliable desde el punto de vista regulatorio entonces ¿qué ocurre? lo que hay es operadores convergentes España México si te dan una licencia de cable podés hacer triple play pero cada cosa tiene su regulación entonces los operadores de cable tienen techo de concentración 27% porque es el resultado de un acuerdo político entre los dos principales operadores españoles que tenían el 13 y el 14 es un número raro ponerle 27 es Oje Cable y Antena 3 y para el resto están liberalizados del mismo modo que Cablevisión si hubiera cumplido con la adecuación tenía una parte de toda su red de fibra para hacer cable video y el resto de la fibra para rendar o hacer lo que quisiera con llamémosle conectividad esto pasa en muchos países no lo inventamos nosotros lo inventamos los gringos en el año 92 y tan mal no le fue entonces no hay ley de la convergencia hay leyes yuxtapuestas y hay operadores convergentes tampoco hay reguladores convergentes lo que hay reguladores yuxtapuestos porque en Estados Unidos la definición de qué hacer con la neutralidad de red dependió de un departamento que no tiene que ver con radiodifusión porque toda la regulación del cable en materia de contenidos está indemne y es tal el lío que acá quieren resolver con un chasquido de dedos sobre la convergencia que las principales empresas de Estados Unidos cuando hacen las dos cosas se abstienen de opinar en las consultas públicas que hace la autoridad si alguno tiene ganas les pasamos los materiales vean lo que fue el modelo de discusión en Estados Unidos de la famosa neutralidad de red y cuando la declaran de utilidad pública tuvieron que hacer un capítulo para resguardar los temas de libertad de expresión diciendo no tiene nada que ver con la regulación de contenidos que se sigue aplicando el resto de las cosas entonces nos vendieron nos pusieron en oferta que no es lo mismo que comprarlo un modelo de regulación que no existe en ningún lado que lo hicieron en pujones diciendo que lo que son servicios culturales y de distribución no se aplica más y así cualquiera converge si borras la definición de uno como dijo un amigo acá resolvieron la muralla china haciendo que todos los mongoles fueran chinos con lo cual se acabó el problema bueno hay un problema son fuente de empleo son fuente de pluralismo son ustedes mismos son nosotros mismos última frase a la comisión interamericana le fuimos a decir todo esto y el estado no dio ni un argumento nos contaron una resolución que no está publicada en el boletín oficial nos hablaron de un proyecto de regulación que no conocemos a los cuales no hemos sido invitados y en un modelo de reconstrucción del espíritu republicano y de respeto a la libertad de expresión nos contaron a todos los de la sociedad civil que el estado ya se reunió con las cámaras empresarias para discutir pauta publicitaria más claro imposible es economía concentrada para los concentrados y en cuatro meses en los cuales estamos pidiendo explicaciones la única explicación fue ya nos reunimos no hay más periodistas presos y ya nos reunimos para discutir la pauta y empecemos a reunirnos para esto formalmente el estado fue invitado a hablar de una agenda que se llamaba las modificaciones de los tres decretos respecto de la ley de servicio de comunicación audiovisual así está anunciado si quieren después Daniel lo pone ahí en vivo y el estado fue a contestar otra cosa no dieron ni una respuesta nosotros algunos de nosotros estamos muy preocupados respecto a cómo quedábamos en la comisión llevando un debate si el estado tenía serios argumentos para plantear todas estas cosas que habían puesto en el decreto ni siquiera leyeron los considerandos y no es que estemos defraudados cuando perdimos un debate estamos seriamente preocupados porque están dispuestos a no escuchar nada por eso hubo que buscar este escenario que fue en el único lugar donde el estado encontró un nuevo comillas actor social para discutir los temas de comunicación frente a un árbitro que no se lo llevan a empujones ese es todo el misterio de la audiencia pero es el misterio de cómo se han defendido las instancias de derechos humanos en la Argentina desde el informe del 79 en la plena dictadura en adelante gracias bueno gracias Damián y tenemos como parte de la actividad la posibilidad de que elaboren preguntas consultas inquietudes a partir de las intervenciones del panel a los vamos con mientras alguno levanta la mano me cuento un chiste más ¿saben a quién dejaron afuera todo esto? no solo a las telco a DirecTV porque en las regulaciones dicen que que las empresas de servicio de comunicación por satélite van a tener la licencia para hacer eso solo y nada más que era lo mismo que decía la ley de medios anterior en medios pero además se les prohíbe hacer servicio de tecnologías o sea que DirecTV que acaba de ser comprada por una empresa telefónica de la más grande de Estados Unidos no puede tender ni un metro de fibra óptica ni poner una antena para competir a la hora de dar servicio múltiple un modelo de convergencia verdaderamente complejo que es que una empresa telefónica no puede hacer de otro lugar que tiene una empresa de satélite no puede hacer otra cosa bien Mario bueno primero agradecerle a la mesa la presentación a Dani Badenes a Luis a Graciana a Damián a todos los que hicieron una descripción del estado de situación en el que estamos de lo que se presentó en la audiencia decir que lo mencioné en las redes sociales pero decir que es un orgullo para la Universidad de Quilmes y creo que no es una casualidad que dos de nuestros profesores hayan estado en la audiencia Daniel Badenes y Martín Becerra y mostrando la importancia que nosotros le damos a los servicios de comunicación audiovisual a nuestra ley que la sentimos muy nuestra y que además también muestra la diversidad que esta universidad tiene hacia adentro porque todos sabemos Martín no ascribe a las líneas políticas del gobierno kirchnerista fue muy crítico de ellos pero acompaña el espíritu de democratización de la palabra que implicó esa ley del servicio de comunicación audiovisual de la democracia y justo reconocerlo también lo acompañó en los debates en el Congreso cuando esa ley estuvo en debate así que para nosotros es un gran orgullo poder estar en esta presentación y haber escuchado a todos los compañeros que se expresaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por streaming entre tantas cosas una palabra para la que no usamos traducción podríamos tratar de hacerla porque como dijo Graciana el que nomina domina eso lo sabía la primera vez que se lo leí a alguien es en un libro de ficción digamos Úrsula Leguin decía que los dragones dominaban toda la magia que había en el mundo porque sabían el nombre verdadero de las cosas y nombrándolas la podían dominar yo creo que es una expresión en el mismo sentido y me sumo a la cruzada de Graciana de decirle llamar a las cosas por su nombre y ganar la nominación por nosotros y decirles que agradecerles y invitarlos me parece a pensar y a reflexionar qué es lo que vamos a hacer en el futuro porque yo creo que todos estos pasos que está dando la derecha política mediática en el país van a generar una reacción fuerte en la ciudadanía van a terminar cambiando el escenario político de este país para hacer que dentro de poco tiempo dentro de cuatro años podamos volver a tener un gobierno democrático plural popular en en el estado argentino y creo que tenemos que empezar a pensar cómo qué vamos a hacer con ese gobierno en términos de comunicación aprendiendo de los errores que cometimos de las falencias que tuvimos en avanzar todo lo suficiente que podríamos haber avanzado pero pensar también otras cosas pensar cosas que nos enamoren y que enamoren a la gente en términos de proyectos de comunicación de proyectos democráticos de comunicación digo ustedes lo mencionaron pero el tema de la pauta me parece esencial discutirlo no sólo la pauta oficial sino también la pauta privada pensar un proyecto que a mí particularmente me enamoraría es fijar un canon a la pauta privada para garantizar un canon de un porcentaje importante de esa pauta que garantice el funcionamiento de los medios comunitarios de los medios públicos de los medios universitarios que se trabajaron aquí otro es el pensar en la red de cable si la tenemos que nacionalizar si no la tenemos que nacionalizar y cómo avanzar en ese proyecto digo para pensar a futuro tenemos tiempo pero estaría bueno empezar a hacerlo muchas gracias a ver por allí alguno que se anime los estudiantes de radio aquí hola buenas tardes quería hacer una pregunta ¿cómo? nombre y colegio estudia acá en la universidad de Quilmes la carrera en licenciatura en comunicación social Sosa Florencia Daniela y quería hacer una pregunta que me había llamado la atención estoy cursando con Martín Becerra políticas de comunicación y bueno salimos de la clase y ahora teníamos que cursar otra materia el profesor nos trajo acá contenta de poder participar porque tenía un interrogante y es que me había llamado mucho la atención porque pude ese día ver en vivo y bueno lo había visto al profesor uno como que se emociona con esas cosas y porque decía mi profesor fue allá fue a Washington ¿qué hace ahí? y de repente uno bueno se interioriza en el tema y respecto a a quienes fueron los que llevaron el gobierno y que me pareció que y eso que soy estudiante es que la respuesta que habían dado era muy muy vaga no respondía a la pregunta en realidad ni siquiera al tema no correspondía entonces era como una tomada de pelo y que ellos estén allá diciendo eso y que encima a lo que quería ir era que llevaron a Santiago Cantón y a Eduardo Bertoni que bueno por lo que me dijo hoy el profesor Santiago Cantón fue el primer relator especial para la libertad de expresión de la OEA y le transmitió hoy al profesor la desesperanza que eso quizás a uno le genera como estudiante de pensar de que uno lo escucha y se puede dar cuenta que están diciendo cualquier cosa que no se fundamentaba en absoluto lo que estaban diciendo y eso que anteriormente previamente se había marcado bien el tema y después la respuesta que dan estos directivos que se supone que están informados que tienen una carrera extensa amplia y que la tienen re clara y uno desde desde un lugar yo en mi casa que lo vi acostada con la netbook no podía creer la respuesta y no podía creer y no puedo creer porque me parece que no es algo que ellos no lo entiendan me parece que es algo que quieren dejarlo pasar entonces bueno mi pregunta es ¿qué significa eso? ¿qué significa que esté Santiago Cantón y Eduardo Bertoni con lo que ellos significan? y bueno esta pregunta que hacían del taxista ¿qué pasó? ¿cómo va a seguir todo esto? y que es algo muy importante para todos los que estudiamos comunicación porque estamos esperando yo por lo menos espero una respuesta y quiero que las cosas cambien bueno esa es mi pregunta a los dos los conozco hace mucho con Eduardo firmado incluso hasta la denuncia del caso Fontevecchia hemos hecho presentaciones antes que Eduardo fuera relator y muchas de las cosas que yo dije en materia de estándares ocurrieron cuando Santiago era relator y cuando Eduardo era relator en términos personales te diría yo me sorprendí pero la sorpresa me duró tres segundos porque los dos son funcionarios del gobierno provincial en el caso de Santiago Secretario de Derechos Humanos y Eduardo acababa de asumir como director nacional de protección de datos y lo que fueron guste o no guste es a defender la presencia de un gobierno en representación de un estado del cual ellos forman parte me refiero al gobierno o sea la definición la tomaron antes no son expertos independientes que acompañaron al gobierno son funcionarios de este gobierno con todo lo que eso implica a la hora de las decisiones genéricas de un gobierno digo uno cuando forma parte de una instancia de gobierno no de un proyecto político que eso tiene distintos niveles de participación cuando uno forma parte de un de un estadio gubernamental de ser un director con determinada jerarquía y responsabilidades en el ministerio de justicia en el caso de Eduardo y el de Santiago como secretario de derechos humanos de la provincia que es la provincia más grande que tiene Argentina implica que adoptaron un embanderamiento que tiene que ver con los regímenes económicos con los regímenes de los protocolos de protesta social etcétera no los hago responsables a ellos de cosas que no deciden lo que digo es que están embanderados cuando uno no se embandera con un proyecto político de cual forma parte como funcionario se corre dicho esto me parece que las primeras frases de Eduardo fueron para preocuparnos el tema es que no siguió cuando Eduardo abre y dice nada en el sistema interamericano obliga a tomar tal o cual determinación de política pública de radiodifusión salvo que se violen estándares internacionales yo pensé que lo que seguía era rebatir que había violación de estándares y lo que hizo fue prometer en base a una resolución que nadie conoce porque no está publicada una serie de líneas de un proyecto que tampoco conocemos lo de Santiago que no solamente fue relator sino que fue durante 2002 2012 secretario ejecutivo de la comisión para mí no 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 mostró lo que pudo haber exhibido de cómo era el Estado argentino al resolver estas cosas estaba dentro de lo que el sistema interamericano había dado después lo que estaba en debate pero no creo que sea un problema solo de la decisión de ellos de qué hablar sino que creo que ellos formaban parte de una delegación y en las delegaciones se conversa antes de qué va a hablar cada cual qué le toque cuál es el modelo que el gobierno está dispuesto a plantear me parece que el gobierno resolvió en la medida de lo posible bajarle el precio a la audiencia no me consta personalmente que haya hecho lobby para bajarlo pero sí que es un costo serio y esto lo dijo el diario de la Nación y coincido es un costo serio para un gobierno que recién empieza que lo citen a dar explicaciones sobre una de sus primeras medidas de gobierno me parece que la temática les excedió respecto a lo que ellos podían o no decir pero a mí me hubiera gustado mucho recibir de parte de dos expertos de qué modo justificaban que el Estado argentino estaba cumpliendo estándares porque cuando termina la audiencia el relator especial actual Edison Lanza produce una serie de frases que los corta Cavallaro que es el presidente de la comisión donde dice a criterio de la relatoría la nueva autoridad perdón la nueva autoridad de aplicación no cumpliría con los estándares es grave lo que ha pasado con la televisión para abonados nos preocupa la concentración en Argentina y el cumplimiento del principio de legalidad en el marco del sistema eso fue un llamado a atención serio muy serio es que el Estado no había dado cuenta de argumentos que sostuvieran la denuncia que hicimos porque la denuncia es que el Estado se apartó de los estándares después las víctimas una de las cuales estaba ahí o supuestas víctimas como dice el sistema que acompaña a los peticionarios explica de qué modo le afecta a cada cual ese incumplimiento pero la matriz de la denuncia es el Estado se apartó de los estándares y nadie de la representación del Estado explicó algo contrario te felicito además por la pregunta alguno quiere responder también o alguna intervención preguntas Agustín bueno buenas tardes buenas noches mi nombre es Agustín Espada soy licenciado comunicación social por esta universidad y quería preguntarles cuánto cómo y si consideran que influyó lo que pasó con la ley de medios en esta pregunta que titula esta conferencia que es lo que pasa con la ley de medios así como es decir cómo influyó la aplicación de la ley esto que bien describí mencionaba Graciana en el consenso político y social que lleva o que por ahí no lleva a estos cambios que se suceden sobre la ley de servicios de comunicación universal a ver mirá te diría que si fuera cierto que la ley no se aplicó jamás la hubieses visto cuestionada durante todos estos años en ningún medio de comunicación el cuestionamiento tuvo que ver con la aplicación esta aplicación podría haber sido mejor sí ahora también me parece importante señalar que lo que muchos de nosotros hemos leído en los medios masivos hemos escuchado tiene que ver con una importante campaña de deslegitimación de la ley y te voy a retrotraer un poco en el tiempo cuando recién sale la ley nosotros queríamos explicar libertad de expresión queríamos explicar derecho acceso a la información y del otro lado teníamos una señora que lloraba porque volver iba a desaparecer muy difícil discutir con una persona que llora porque volver iba a desaparecer ¿qué es lo que pasó? cuando la discusión se pone en un plano de igualdad como nos pasó en la corte es decir donde ya no tenés una señora que llora alguien te tiene que decir cómo una ley afecta o no afecta su libertad de expresión bueno ahí es donde hay un discurso legitimador real de argumentos racionales después de esto me parece que después de la audiencia volvió a haber un discurso deslegitimador y como habían perdido en la corte fue un escándalo de hecho déjenme que les cuente una pequeña anécdota hay un abogado del grupo Clarín que hoy es abogado de Mauricio Macri que sacó un libro que salió tres días antes del fallo garantizando que el fallo iba a ser por la inconstitucionalidad de la ley ¿qué? este es muy así este señor que se llama Rodríguez Simón saca el libro el viernes antes de las elecciones el martes sale el fallo y salió a retirar todos los libros de las librerías yo conseguí que un amigo me consiguiera uno y lo tengo porque cuando sacaron los decretos lo miro y le digo bueno ya una vez creían que nos iban a ganar y ganamos no, no un amigo me lo consiguió y me dijo yo quiero esto y lo uso mucho para motivarme y digo bueno este señor la pasó peor no ¿qué es lo que te quiero decir? cuando la ley quedó legitimada porque en la corte no estaba cuestionada toda la ley estaban cuestionados algunos artículos ahora habían dicho tanto habían cargado tanto las tintas sobre esa sentencia que cuando la ley los artículos cuestionados obtuvieron su sentencia de constitucionalidad quedó legitimada la ley y creo que entonces fruto del marketing llevaron los cuestionamientos ya no a la ley porque les costaba mucho ya habían quedado en posicionantes sino a los funcionarios que la llevaban adelante yo no voy a hacer una defensa de los funcionarios digo me parece que están mezclando la ley en sí misma con algunos de los funcionarios que tuvieron la obligación de llevarla adelante y la ley son dos cosas distintas yo lo escuchaba durante la audiencia y decía bueno hubiesen llevado adelante el sistema de remoción de los funcionarios que al criterio del gobierno no cumplían estaba previsto en la ley pero a ver es como si tenés angina y dice bueno te vamos a cortar la cabeza porque es una legina grave en mi criterio bueno está bien pero nunca la solución puede ser peor que lo que yo realmente creo que hubo una importante deslegitimación de dos cosas de las políticas públicas en materia de comunicación yo nunca me voy a olvidar algo que a mí me pareció gravísimo que fue en el debate presidencial cuando Mauricio Macri dice parecés un panelista de 678 yo siempre les pongo este ejemplo que hubiese pasado si Scioli decía parecés Bonelli hubiese sido un escándalo estigmatización pero se claro me explico o sea me parece que ha habido una estigmatización de las políticas de comunicación de los contenidos y repito lo que dije ahora lo estamos viendo ahora con el fútbol o sea cómo hacen para quitarle el fútbol gratis a la sociedad y tratan de decirte que en el fútbol hubo administración fraudulenta y aparte empiezan a sacarte a ver cuántas escuelas cuesta un gol yo siempre digo cuando me preguntan esto y cuántas escuelas cuesta el Colón porque Colón también lo mantiene el Estado el problema es que también es un tema de política y de ideología lo que les preocupa es el consumo cultural popular la ópera de Colón les encanta les parece bien que tenga ese presupuesto y si pudiera le darían más lo que les preocupa es el consumo popular les preocupa el fútbol les preocupan los canales locales por eso le mandan una carta documento un canal comunitario como el de Néstor Buso nunca le mandaron una carta documento al grupo Clarín que ocupa ilegítimamente la frecuencia del 33 me parece que ahí ha habido también una construcción ellos le llaman el relato yo creo que hay un proceso de identificación de políticas y políticos y dirigentes con criterios desfavorables en sí mismo cuando vos mirás el mapa yo soy muy crítica de que no haya habido más concursos de televisión yo creo que deberíamos tener hoy después de sancionar la ley 100 canales de televisión a lo mejor todo es igual permítanme de gorilas que los que tenemos ahora pero en diversidad porque hasta deben ser los gorilas deben ser vas a encontrar la diversidad oye el problema es que tenés un discurso súper hegemónico y lo estamos viendo y sabes que a mí me puede preocupar más o menos el tema de la política pero si me empieza a preocupar otras cosas que no tienen que ver con el discurso que no hablen de Panama Papers está mal ¿sabes qué me preocupa más? yo lo explicaba en un programa de televisión el domingo en Buenos Aires en Capital Federal hay 600 casos de dengue denunciados en zonas muy determinadas y la cobertura mediática que tiene el gobierno de la ciudad ya no está tapando un escándalo de corrupción que es grave está tapando un problema de salud pública ¿me explico? digo vos tenés inundados en el litoral no estás tapando la tercera offshore que le aparece al presidente o a cualquier funcionario del macrismo o sea vos estás en sociedad offshore nosotros estás en problemas reales de la gente porque esto a mí lo que me preocupa es que en la poca diversidad bastan que tres personas se pongan en una línea editorial para que tengamos un cerco mediático y yo lo estoy viendo mirá en mi provincia hubo un derrame de Cianura yo soy de San Juan está siendo juzgado hubo una audiencia hubo daño ambiental hubo contaminación en cuántos medios lo viste y declaro yo me parece razonable que haya minería en San Juan pero tengo a mis papás tengo a mis hermanos tengo a mi única sobrina quiero medios lo bastante diversos para saber que la gente que yo quiero no está en peligro el lindaje mediático la poca diversidad está poniendo en peligro la gente que quiero porque el señor que vaya a Villa Libertador y lo si ya tuvo dengue una vez y lo vuelve a pescar un mosquito puede hacer un dengue hemorrágico no es tan difícil avisar en qué barrios hay focos de dengue entonces me parece que no nos estamos dando cuenta que en esto que parece un cerco mediático de solo corte político estamos comprometiendo la salud pública estamos comprometiendo la economía futura y sobre todas las cosas estamos comprometiendo la posibilidad real de que las decisiones que se tomen como sociedad sean razonables yo les voy a dar un ejemplo mañana va a haber una multitudinaria manifestación puedo entender quiénes están a favor quiénes están en contra yo personalmente vuelvo a mi casa me pongo zapatillas y me voy a hacer vigilia pero esa es mi posición yo hablo desde acá ahora lo que me preocupa es que hay toda una cobertura mediática que hace que sea no sea descabellado pensar que están intentando provocar un foco de violencia social y la política tiene un solo límite la política nunca puede costar vidas a mí yo estoy preocupada por mañana por eso quiero estar y además quiero estar y lo único que me llevo es la credencial de abogado por si algún compañero tiene problema pero digo el cerco mediático está generando y al mismo tiempo pasa algo solo una manifestación como la que hubo ayer en el aeropuerto rompe ese cerco mediático porque hace dos días hubo un cacerolazo en Capital Federal y nadie lo mostró el problema es que cortaste el libertador y no tuvieron más remedio que mostrarlo y me parece que esas son contestando a tu pregunta la estigmatización la segmentación la invisibilización han sido las herramientas no la deslegitimación de la ley no la aplicación de la ley en sí misma que con sus claros sus oscuros sus aciertos y sus errores realmente empezó a aplicarse si digo como gran deuda pendiente deberíamos tener más canales de televisión yo quiero decir una cosa sencilla nomás la ley no la voltean por lo que se hizo mal la voltean por lo que se hizo bien algo que se aplica a muchas cosas que están pasando Milagro Sala no está presa por lo que hizo mal Milagro Sala está presa por lo que hizo bien y seguimos la lista yo creo que todos los que estamos acá hemos sido críticos de la aplicación de la ley y todos los que estábamos en Washington hemos sido críticos de la aplicación de la ley la diferencia es el grado de publicidad de esas críticas y las estrategias sobre la ley se ha dicho se instala mediáticamente la idea de que estaba desactualizada y de que estaba mal aplicada quiero usar una metáfora con el código penal si aparece un delito nuevo uno incorpora artículos al código penal no lo deroga si una ley se aplica mal hace lo que haga falta para aplicarla bien no la deroga Bien, ¿alguna pregunta más? Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Martelota estudiante de comunicación de la carrera de acá en realidad es un detalle que me quedó dando vueltas en la cabeza cuando vos, Damián habías dicho la ley de comunicación audiovisual debería ser una para toda Latinoamérica me encantó el planteo ojalá quisiera saber si en algún momento eso se planteó efectivamente porque tuvimos más de 10 años de la denominada patria grande y hoy el panorama es mucho más desalentador y quisiera saber primero si se planteó y hoy yo casi sabiendo la respuesta si es posible plantear de cara al parla sur como el palito que vos tiraste ahí eso mínimamente A ver no sé si dije una sola ley pero sí dije que eran reglas regionales ¿por qué? porque hay ciertas cosas que en Europa se aplican y es obligatoria para todos los países al no haber una instancia efectiva como la del Parlamento Europeo yo dije ahora que se está terminando de constituir el parla sur a ver si se puede pensar esto la verdad no escuché a mucha gente diciendo esto digo en el 2004 cuando hicimos los 21 puntos tampoco había demasiada gente hablando de esto ¿por qué? porque acá hay actores globales que son más grandes que los países y donde logran hacer nicho después tienen algo así como un puerto libre para hacer cualquier cosa en ese contexto yo se lo he planteado a algunos compañeros que fueron al parla sur me dijeron ah mirá que bien que importante pero hasta ahí llego yo creo no podés plantear incluso hasta por cuestiones de dumping productivo que es DirecTV pone el call center en Colombia para contestar los reclamos a los argentinos eso no viola la ley de comunicaciones en todo caso habría que discutir si eso viola la ley de derechos al consumidor porque te contesta alguien que no está en condiciones de contestarte qué pasa con la regulación local pero cuando eso lo transformás en discusiones sobre cuotas de producción y pantallas y modos de producción vos tenés nodos de producción que expande en el resto de América Latina con una especie de maquila de armado de producciones audiovisuales tenés la novela que sale en determinado sitio Televisa tiene un millón de horas para repartir entonces amortizan en su propio lugar y voltean las cuotas propias de producción por razones de costo digo las dos principales novelas en la Argentina una era japonesa o coreana no sé de dónde y otra era turca y eso tiene que ver con modelizaciones y con costos porque cuando lo compras viene amortizado entonces le pones una máquina publicitaria atrás que no llega a cubrir la diferencia del costo de producción y ahora porque el dólar está en 16 si tuviéramos un dólar a 11 esto sería el paraíso de la lata ¿se acuerdan de somos actores y queremos actuar? ¿por qué? porque en esa ratio digo lata pero ahora viene por satélite cuando tenés pan regionales producís en Brasil le pones un subtítulo y HBO pone el negocio Psi lo que fuera que es producción brasileña y en toda América Latina y eso te va comiendo el paso de pantalla porque además el embudo de la cantidad de lugares por los cuales sale termina que no es infinito entonces yo que digo en este plano lo que hay que evitar es una situación de dumping entre países los cuales migren los trabajadores migren los productores por beneficios económicos en algún momento AFSCA había sacado una resolución que decía que era producción local tanto en relación al lugar donde se hiciera o la temática yo les fui a hablar con los muchachos de AFSCA les dije disculpen ustedes van a hacer un programa del éxodo jujeño hecho en Buenos Aires como si fuera producción de jujú y eso no es federalizar bueno entendernos que la temática y el libro sí sí yo entiendo todo pero lo que ustedes escribieron es otra cosa distinta a veces el derecho de la comunicación es como la medicina si te operan mal te llevaste la tijera puesta y hubo mucha improvisación digo lo de la TDA tardaron cuánto en decir que no necesitabas poner un deco si tu televisor era post 2010 porque lo único que tenías que hacer era la antena y nadie se va a ir del cable si le sale seis veces el abono de un mes comprar un deco el tema es que además no necesitabas comprar el deco si tu televisor cuando ponías fuente aparecía la antenita decía TV y ahí solo ponés la antena una sola vez en fútbol para todos salió que no hacía falta comprar el deco y está perfecto hacer televisión de inclusión por satélite o por antena para los AUH y para los jubilados extraordinario pero cuando vos tenés un proceso de desarrollo comunicacional con un montón de cosas nuevas para acá va acá encuentro Inca TV Tecnopolis ahí hay un desafío de oxigenar los espacios de recepción entonces cuando entras empujones a un cable algunas cosas puede ser que las veas por internet pero en otras cosas necesitas que eso sea por abierta por el tema de la actividad no vamos a tener otro debate pero digo la digitalización de la radio y de la tele ofrece mayores instancias de diversidad y pluralismo la internet no rechaza porque cuando vos lees el diario por internet te aparece personificado dónde estás qué te gusta etcétera entonces se acabó el anonimato si escuchás la radio por internet el sistemita solo le vende a alguien tu perfil para hacer publicidad y ahí se acabó el anonimato no es lo mismo la radio por internet que la radio en el aparatito que todavía se sigue vendiendo porque lo que te garantiza esto es el anonimato yo escucho lo que quiero y nadie se entera que en un proceso de vigilancia electrónica que hacen grandes predadores de contenidos y de privacidades como Google etcétera etcétera es otro modo de entregarte a hacer un pedazo de mercadería a difundir llamado audiencia o receptores o lo que fuera garantizar cierto tipo de reglas de no perforación de tu propia vida como si fueras un mero consumidor hacen bien y eso no se desarrolla dicho sea de paso en otra de las audiencias que andan por ahí hay una extraordinaria audiencia de Brasil sobre la regulación de internet donde está el secretario ejecutivo al ministerio de cultura diciendo como Google y Facebook se dedicaron a censurar contenidos del gobierno brasileño en defensa de su identidad cultural extraordinario porque se empieza a dar cuenta en el sistema interamericano de que hay violadores o perpetradores de violaciones a los derechos humanos que no son del Estado y eso es un giro copernicano en la interpretación de los derechos humanos digo municipiente pero hay que ponerle ojo porque es el mismo debate que tenemos nosotros la violación del pluralismo es exactamente lo mismo la censura por gerenciamiento como lo llama Buenfis que es poco visto es gran parte del problema bueno acá tenemos que agradecerles tanto la participación de quienes asistieron como el panel me llegan mensajes comentarios sobre justamente el tamaño del panel no solamente porque ocupamos espacio sino por la calidad de las exposiciones y lo que tiene que ver con un debate que está planteado además de agradecerles por ahí propositivo más en el plano político para que no vayan los chicos y las chicas directamente al suicidio frente a este escenario caracterizado que pinta difícil no pero pienso a lo mejor como para para aporte a quienes han asistido aquí a esta charla por dónde va la pelea que parece ser digamos la palabra para que podemos podemos poner en este momento por dónde va la pelea de aquí en adelante frente a la reflexión que nos estuvo que nos da cita en esta ocasión primera reflexión lo que hay que hacer es estudiar mucho y no lo digo en términos tontos de papá gallino o papá pato sino porque cuando uno está complicado lo que hay que hacer es convencer para convencer hay que saber lo que se dice y encontrarle el agujero al mate y no llevarse los argumentos puestos ni tropezarse con los jordones entonces lo que hay que hacer es desmenuzar los argumentos del oponente en términos de decir no que solamente se opina distinto y eso tiene que ver con la diversidad que nuestra opinión es mejor sino que hay que estudiar mucho para demostrar que la opinión del otro no es que sea menos buena sino que en este plano está violando reglas de derechos humanos esa es la primera consigna estamos discutiendo con perpetradores de violaciones de derechos humanos uno de los derechos humanos es la garantía de no regresión y estamos frente a eso en el estudiar paso un chivo vean la tesis de maestría del amigo que es extraordinaria respecto a cómo entender algunas cuestiones de el sentido del funcionamiento de los medios comunitarios que es una de las cosas de las cuales esto habla como Peter Pan todo el mundo habla pero nunca lo vieron vean la tesis de Martín en ese plano porque explica gran parte del meollo de para qué la regla nueva y quién se hace cargo de ese espacio que es lo que explicó Martín con las radios llamadas estatales acá lo que hay que hacer es deconstruir un sentido como un tonto que nos impusieron es todo el Estado es todo 6, 7, 8 es todo tal cosa no hubo problemas hubo problemas hubo falta de visión hubo cosas que no se hicieron hay muchísimo hecho pues si se miran los niveles de concentración del 2004 del 2007 pos fusión cablevisión multicanal y los de diciembre con datos duros hay 300 cooperativas más en cable hay más radios hay más radios AM hay más señales de televisión y eso impacta en desconcentrar insisto no todo se hizo bien todo lo que dijeron los compañeros tengo una pila pero gigante para adherir lo que digo es le entraron porque afectaba intereses ¿está mal que afecte intereses? no en cualquier regla antimonopólica se afecta los intereses del monopolista eso es una regla de la democracia y de la de la defensa de la competencia cuando funciona en serio ¿está mal afectar intereses? no ¿está mal afectar libertad de expresión? sí pero como decía y en términos de cerrar como decía una jueza de la corte de Estados Unidos en los temas de libertad de expresión es donde más hay que insistir con las reglas antimonopólicas pues la primera enmienda no es un santuario dicen textualmente no es un santuario en el cual se queme la constitución en nombre de la defensa de los poderosos lo dice la justicia de Estados Unidos no lo dice Loretti digo cosas peores pero cuando uno cita a la corte de Estados Unidos todo se pone serio ¿hacia dónde ir? estamos mucho mejor que en el 98 98 decreto 1005 lo deben haber estudiado en políticas Menem le pone un manotazo a la regulación del cable a los techos de concentración Margarita Graciano hizo una reunión en las facultades sociales y éramos menos la plataforma de construcción de la ley da que este bueno ahora algunos se aburrieron y se fueron otros tendrían cosas para hacer y otros fueron a clase pero la construcción de la ley da cuenta de que se convoca una charla como esta y hay 200 personas por lo menos en el momento tope después aburrimos y había otra en los polvorines y hay otra en una unidad básica en viernes y hay otra en la universidad de Lanús dentro de 15 días y hay otra y hay otra y hay otra y hay otra en el 2004 sembrábamos sal en el desierto caminábamos con los 21 puntos como si fueran los 10 mandamientos por el desierto y de vez en cuando algunos te tiraban anchoa presentamos en un teórico de Mastrini 2 de diciembre de 2004 me acuerdo para mi cumpleaños los 21 puntos con los estudiantes y los estudiantes discutían la consistencia de los 21 puntos pero nadie nos daba bola como dice Bustamante estas cosas es bueno tratarlas cuando empiezan los gobiernos que se viene con algo de fuerza con un buen proyecto y voluntad popular hay que remontar tener un buen proyecto voluntad popular y en algún momento habrá voluntad política y si no habrá que inventar la voluntad política traída a patadas con las directivas del sistema interamericano para que la regulación argentina no regrese pero estamos mucho mejor que en el 98 cuando Menem metió el decretazo le iban a cantar a Gardel cuando salieron las privatizaciones de los medios eran los sindicatos que no querían la privatización de los canales del Estado y de las radios y algunos de las carreras de comunicación que estamos enganchados en esto o muchos de las carreras de comunicación pero después del movimiento universitario cuando privatizaron Radio Ciudad que lo transformaron en un FM de un vatio y medio y le daban la frecuencia de 710 que la privatizaban no les digo que había que mendigar quien firmara la solicitada pero yo todavía la tengo guardada y éramos 35 o sea estamos en una instancia de debate que tenemos un actor constituido frente al sistema interamericano en el 98 nos agarramos de los pelos como parábamos el aluvión entonces no es que sea optimista lo que digo es hay una plataforma en la cual no se cayó todo lo hecho y hay desde donde pensar que se hace y esto se hace de a uno las voluntades se consiguen de a uno se pierden de a ocho pero se consiguen de a uno insisto no lo digo en términos de complacencia en enero saben lo que es junta gente en enero se juntaron sindicatos organismos de derechos humanos radios libres comerciales de chicas el movimiento cooperativo universidades red de carrera de comunicación que más me falta radios comunitarias todas las federaciones de radio comunitaria de la argentina que más federaciones de radio comunitaria que radio y todos juntos en fila el sistema interamericano hay un nivel de organización que permite asumir que en este tema salimos nosotros antes que en todo el resto de las cosas del país para discutir este tema nos movilizamos nosotros antes que los sindicatos por cualquier otra cuestión sacando a ATE que estaba en una situación compleja más aún diría antes que ATE nosotros hicimos la primera denuncia contra el decreto 13 en diciembre hay una plataforma de voluntad acá que no nos van a llevar a puesto no sé si vamos a ganar rápido al final vamos a ganar pero no depende solo de nosotros hay que conseguir más gente más voluntad que entiendan esto y el taxista que putee por Uber porque implica la concentración la negación del derecho al trabajo etcétera yo comparo Uber algunos me preguntaron con lo que hicieron con la ley de medios digo tu garantía de trabajo es la misma garantía del tipo que se quedó sin señal propia en el cable porque vino uno más grandote de Estados Unidos y se lo lleva puesto yo adhiero a todo lo que dijo Damián quiero volver a reivindicar porque también cuando se pensó esta mesa se pensaba que de todo ese proceso que pasó en el verano y de todas esas preguntas que empezaban a inspirarnos poner en esta mesa y hablábamos de encuentros que habían sucedido y hablábamos de congresos de la coalición y demás Luis estaba en buena medida para representar también esa movilización que tuvimos desde el 11 de diciembre quiero reivindicar que creo que este es el camino quiero reivindicar la vigencia después de 12 años de la coalición por una comunicación democrática y quiero decir que ese es el camino organizarnos nosotros y organizarnos con los otros y dar la batalla en todos lados en las calles en las aulas en el congreso en los tribunales y en los taxis muchas gracias y bueno nos encontraremos en la próxima actividad de este ciclo que organiza la licenciatura en comunicación social tenemos unos presentes acá en el auspicio de la universidad les vamos a dar para que se lleven un saludo y Gracias por ver el video